...desarrollo de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidas y bienvenidos a la conferencia virtual Desafíos del Derecho Penal y Procesal Penal, organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental, y que contará con la participación de destacados penalistas, como son los doctores Roberto Cáceres, Roberto Pereira, y el doctor Luis Felipe Bramón Arias, a quienes saludo y agradezco por haber aceptado nuestra invitación. Aprovecho en saludar a quienes nos siguen directamente por Zoom y a través de las plataformas digitales de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. Un saludo a cada uno de ustedes. A continuación, invitamos al Magíster Miguel Sánchez, jefe de la filial de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental en la sede de Huancayo, para las palabras de inicio de la presente conferencia. Adelante, Magíster Miguel Sánchez. Muchas gracias. Muy amable por la presentación. Bueno, a nombre de la Universidad Continental de la Escuela de Postgrado, tengo el agrado de aperturar la conferencia virtual Desafíos del Derecho Penal y Procesal Penal en marco de la maestría que nosotros ofrecemos, también con el mismo nombre, Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, y que al final de la presentación voy a tener gusto de darles algunos detalles más específicos. Agradezco muchísimo a nuestro gerente de desarrollo, el Magíster Andrés Corrales, porque hoy día nos está acompañando, moderador, y con los dos espectaculares invitados que tenemos. Así que, sin nada más de mi parte, sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien, gracias al Magíster Miguel Sánchez. Aprovecho, como decía, en mencionar que esta presente conferencia virtual se va a transmitir también a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental y del Diario de Gestión. La dinámica que vamos a seguir este día es contar con tres exposiciones. En primer lugar, tendremos la exposición del doctor Roberto Cáceres, quien desarrollará el tema Alcances y límites de la prisión preventiva en los delitos de corrupción de funcionarios. En segundo término, tendremos del doctor Roberto Pereira, quien estará a cargo del tema Impacto de los procesos anticorrupción en las empresas. Y finalizaremos el panel con la participación del doctor Luis Felipe Bramón Arias con el tema Desafíos del Derecho Penal Económico. Como pueden ver ustedes, tres temas de absoluta actualidad y muy, muy interesantes. Después de cada exposición vamos a tener una breve rueda de preguntas y al finalizar la tercera exposición tendremos una ronda un poquito más amplia de preguntas de los participantes. Recordarles a los participantes que podrán acceder a una constancia de participación por esta conferencia virtual, para lo cual al terminar la misma les pediremos que respondan una breve encuesta. Sin más preámbulo, paso a presentar a nuestro primer expositor. El doctor Roberto Cáceres es abogado asociado del estudio Villavicencio Mesa y Rivera Abogados con estudios de maestría en Derecho Penal en la Pontificia y Universidad Católica del Perú. Es docente de la Academia de la Magistratura. Es abogado litigante especializado en Derecho Procesal Penal, Delitos contra la Administración Pública, Proceso de Pérdida de Dominio y Criminalidad Organizada. Él tendrá a su cargo la ponencia sobre alcances y límites de la prisión preventiva en los delitos de corrupción de funcionarios. Agradecemos nuevamente al doctor Roberto Cáceres por aceptar esta invitación y lo invitamos a hacer su exposición. Adelante, doctor Cáceres. Gracias. 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 Doctor Cáceres Si ya tiene habilitado su micrófono puede dar inicio a su exposición. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí lo escuchamos. Ok. Sí. Decía que primero quería agradecer a los dos de corrales por invitarme a esta ponencia y entrar no propiamente al tema de la prisión preventiva. Quería indicar a hacer una breve introducción es que la prisión preventiva en el Perú siempre ha sido un tema de coyuntura. Específicamente si lo vinculamos a los delitos de corrupción de funcionarios. Basta recordar el siglo pasado al finalizar el gobierno del expresidente Fukimori que se dio toda una andanada justamente de resoluciones que establecían la prisión preventiva como consecuencia justamente de delitos de corrupción de funcionarios. En la actualidad esa situación no ha cambiado salvo con algunas manifestaciones que vamos a hacer a posterioridad como son la aplicación del Código Progresal Penal del año 2004. La idea central de esta ponencia es establecer algunos puntos importantes en relación a la prisión preventiva de cara al tiempo que tenemos cada uno de los expositores para desarrollar los temas. Lo primero que quiero desarrollar son justamente los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Como todos sabemos los presupuestos materiales de la prisión preventiva son presupuestos de exigibilidad que están previstos en el artículo 268 del Código Progresal Penal y que brevemente los enunciaré. El primer elemento es la existencia de fundados y graves elementos de convicción de un delito específicamente de los que hablamos en este caso en concreto de delitos de corrupción de funcionarios. Aquí son dos temas importantes que hay que tomar en consideración y es que cuando se habla de delitos de corrupción de funcionarios se generaliza para decir que son todos los delitos de corrupción de funcionarios en general pero tenemos que tomar en cuenta que los delitos que tienen mayor contexto o trascendencia son por ejemplo aquellos que tienen que ver con delitos de negociación incompatible colusión peculado y otros. Lo segundo importante es que en el contexto se pierde de lado un elemento importante es que es que todo delito parte de la existencia de una imputación específica y es el primer elemento a tomar en cuenta y es que la imputación en un delito de corrupción de funcionarios es muy importante en atención a que muchas veces existe una gran cantidad de personas diferentes hechos y circunstancias que propiamente rodean a cada una de las personas por lo que se hace necesario que se haga específico cuáles son los hechos que se atribuyen a cada una de las personas que forman parte de esa investigación. Así por ejemplo basta citar un par de fundamentos que es el fundamento 27 del acuerdo penario 1 2019 el último acuerdo penario que desarrolla el tema de la imputación preventiva y centra el tema específicamente en la existencia de un hecho constitutivo de una infección penal. El segundo ya más antiguo que es el acuerdo penario 2 2012 que era el acuerdo penario de la de derechos en el cual denominaba cargos penales es decir al conjunto de hechos o acontecimientos históricos por el cual justamente se le atribuye a una persona un delito. Lo segundo importante y esto es que a través de la evolución histórica que se ha hecho de la prisión preventiva específicamente hubieron dos posiciones la primera era en relación que la existencia de graves fundados de elementos de convicción implicaba la identificación de un delito. La pregunta que nos hacíamos en el contexto era ¿y es necesario que un requerimiento de definición preventiva contextualice ese delito? ¿Lo desarrolle de manera en los elementos objetivos y subjetivos? Inicialmente las casaciones que salieron con posterior al código negaban esa posibilidad pero a partir de ya del año 2015 por ejemplo la casación 724-2015-1 la casación 564-2016-Loreto y ya más recientemente el acuerdo plenario 1-2019 de septiembre del año pasado todas llegan a una a una conclusión y es que es exigible que en todo el requerimiento de prisión preventiva cuando se aborde los elementos de convicción se tienen que precisar tanto los elementos objetivos como subjetivos del delito. Por tanto el primer elemento importante es justamente que tiene que haber un hecho y tiene que haber tiene que desarrollarse ese hecho para determinar la existencia de un delito desde la perspectiva de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva. El segundo dato importante justamente respecto al primer presupuesto del artículo 268 es que tienen que haber fundados y graves elementos de convicción y aquí el abanico de posibilidades es muy grande porque básicamente lo que se exige en la actualidad es que exista sospecha reveladora y lo contextualiza como el conjunto de indicios que acreditaría en la existencia de un delito. Pero aquí justamente a partir de este concepto de indicios se nos abre a su vez un conjunto de supuestos que merecen la pena precisarse de manera muy concreta. Primero, ¿qué es un indicio? Es cualquier dato objetivo que permita afirmar a través de cualquier razonamiento o de un razonamiento específico mejor dicho cierta circunstancia que forme parte de ese hecho. ¿Ok? Y por tanto ese indicio en general puede venir de un documento de una persona y esa persona puede ser un imputado puede ser un testigo es más puede ser un colaborador eficaz. Solo analizaremos brevemente el concepto de indicios para ver justamente los alcances y la importancia de ello. Ya desde la de acuerdo plenario de 2012 se exigía que la existencia de fundados y grandes elementos de convicción podía construirse a partir de indicios. Pero lo que diferenciaba es que no es lo mismo un indicio que una presunción. Una presunción es una afirmación de un hecho que puede no ser cierto y el indicio se basa en un hecho cierto, de un dato que puede ser contrastado. Pero acá viene también la otra contracción y es que el acuerdo plenario 1-2019 indica que el indicio o en todo caso la construcción del indicio es una base fáctica sobre la cual se posibilita que suceda algo. Esto es entendiendo lo que o traduciendo lo que quiere decir el acuerdo plenario 1-2019 es que lo que se requiere es que se analice cuando uno indica que debe existir fundados elementos de convicción no es que exista prueba indiciaria sino que exista un conjunto de datos que tomados entre sí pueden afirmar un hecho como probables. ¿Y cómo llegamos a diferenciar cuando un elemento de prueba? porque en general en una investigación todos son elementos de prueba se convierten en indicios y cuando tienen la calidad simplemente de elementos de prueba y aquí viene lo importante para nosotros y así lo indica el acuerdo en el 1-2019 un elemento probatorio se convierte en indicios y cumple tres condiciones básicas primero que se trate de un hecho cierto es decir un hecho que puede ser contrastable a través de una declaración a través de un documento etcétera etcétera segundo que de ese de ese elemento de ese elemento es importante mencionar que una pregunta se me ve si no cierto ahora si de este elemento es importante mencionar lo siguiente si y es que los indicios tienen que ser tienen que tener la siguiente característica la primera es que tiene que ser un elemento contingente esto es que ese dato esa declaración ese documento permita obtener una información que se relacione con alguno o algunos elementos de hechos que formen parte del barco fáctico de la imputación segundo dato es o segunda característica es que ese indicio o ese elemento de prueba que se convierte en indicio tenga que tener la capacidad de poder vincularse con otros para qué porque la lógica del indicio es que la relación de dos o más indicios refuerza el indicio antecedente y a su vez el indicio consecuente y permite construir a través de lo que se denomina una inferencia o un razonamiento un significado probatorio que justamente es la característica central del indicio y lo tercero es la convergencia esto es la propiedad que tiene cada uno de los indicios de manera individual y a su vez sumados entre todos a efectos de que obtenga mayor probabilidad de un mismo sentido interpretativo veamos es un hecho cierto que un indicio en la interpretación que hace la corte suprema no afirma un hecho como que es verdadero sino como probable y como probable se entiende que la convergencia lo que lo que plantea es justamente la mayor probabilidad que tenga el conjunto de indicios de formar un razonamiento que pueda oponerse a otros y es justamente lo que justifica los indicios como elementos graves y fundados el otro elemento importante a tomar en cuenta es que cuando uno construye indicios para determinar la existencia de fundados y graves elementos de convicción también tiene que tomar en cuenta dos factores el primer factor es que la parte contraria en este caso la defensa tiene dos opciones la primera es ofrecer contraindicios ¿qué es un contraindicio? son otros indicios que tienen un sentido orientativo distinto y que pueden atacar pueden atacar la contingencia la concordancia o la convergencia de los otros indicios en consecuencia si atacan esos elementos no llegará a existir justamente indicios fundados es decir existirá la posibilidad de que la discusión respecto de si existen fundados indicios no sea definitoria cuando menos a nivel de este requerimiento segundo también cabe la posibilidad que la defensa presente contraprueba es decir la contraprueba es un medio de prueba que la parte plantea asumiendo o afirmando la existencia de un hecho que impide que se formen justamente estos graves elementos de comisión y esto es importante porque ya por ejemplo la corte interamericanos humanos en el caso Romero Férez versus Argentina si no recuerdo mal en una sentencia del año pasado ha dicho que tiene que haber indicios suficientes para acreditar justamente la existencia de un hecho ilícito por favor la siguiente diapositiva si fuera tan amable gracias en esa medida como indicaba lo que dice el análisis que tiene que hacer justamente de este primer elemento es que los fundados y graves elementos de convicción requieren una sospecha reveladora esa sospecha reveladora se construye a través de indicios los indicios pueden ser pueden adquirir la forma de declaraciones ya sea de testigos declaraciones de colaboradores eficaces informes experiencias y demás pero a su vez también de manera individual y sin necesidad de categorizarse como indicios también pueden tener contenido propio a través de declaraciones testimoniales en el caso concreto de las colaboraciones eficaces se suele tomar las declaraciones eficaces brindadas en investigaciones operatoria como asumiendo la calidad de indicios el siguiente por favor el siguiente por favor sigamos el otro elemento importante a tomar en cuenta es el siguiente y es que cuando se analiza justamente gracias el otro elemento que es la pena cuando se analiza el tema de la pena la norma justamente señala que la pena imponerse debe ser mayor de cuatro años y este criterio penológico este este es un criterio que justamente busca determinar que la prisión preventiva solo sea aplicable a delitos graves así la pena es un criterio que limita la prisión preventiva solo a delitos graves en el caso de delitos con reproducción funcionarios la gran mayoría de ellos justamente cumplen con este primer filtro que son digamos penas mayores a cuatro años de pena privativa de libertad por ejemplo el artículo 384 de corrupción negocios incompatibles 399 etcétera etcétera pero acá lo importante es lo siguiente se trata de un criterio de contenido abstracto esto es un criterio que lo que busca justamente es establecer un límite para diferenciar en qué casos puede darse la prisión preventiva qué casos no el siguiente por favor el tercer elemento a tomar en cuenta es el peligro procesal y aquí es importante en atención al análisis de este artículo el 268 tomar en cuenta lo siguiente primero cuando se analiza el peligro procesal en términos generales lo que la norma dice es imputado en atención a sus antecedentes y otras circunstancias particulares permite corregir que la persona puede ser generadora de riesgo de fuga o de obstaculización y aquí el 268 lo que establece es un criterio general al respecto tenemos que decir algunas cosas lo primero es que de manera abstracta el peligro procesal no se presume de ninguna persona segundo lo que se trata justamente lo que se trata la norma de prever es el conjunto de condiciones que puede el imputado tener para justamente generar un riesgo y de esta perspectiva cuando se analiza el peligro procesal se analiza desde dos ámbitos el primero es si la persona tiene la actitud o la disposición material o intelectual para generar ya sea de manera propia digamos habilidades conexiones recursos etcétera para alterar el desarrollo del proceso y lo segundo es si la persona a su vez tiene lo que se denomina la actitud o disposición anímica esta disposición anímica está vinculado justamente con la capacidad que tiene la persona para poder realizar esta actividad es importante tomar en cuenta lo siguiente ni la actitud o disposición material o la actitud o disposición anímica per se se pueden presumir la norma como contexto dice que es posible establecer que exista este riesgo a partir de comportamientos anteriores un caso en el cual se vio esa situación respecto a los comportamientos anteriores es por ejemplo en el caso de los señores Humada y Heredia el expresidente de la república por ejemplo el tribunal en el expediente 502 del año 2018 analizó un caso específico relacionado con esto y esto es que en su momento se invocó que el riesgo que la peligrosidad procesal específicamente del señor Humala venía de una actitud que habría asumido este en el caso Madre Mía específicamente justamente a través de influenciar a testigos que no declararan en ese proceso a respecto qué es lo que dijo el tribunal cuando analizó esta situación en concreto se preguntó hizo la siguiente pregunta en principio en el caso Madre Mía no se afirmó en ese caso que el señor Humala hubiera realizado algún acto de instrucción para que testigos no declararan y trayendo ese análisis al caso particular de su requerimiento de instrucción preventiva lo que se analizó fue lo siguiente se dijo si es posible justificar peligro de obstaculización de un hecho que no ha sido probado y que solamente se presume que así ha sido veamos según la información que teníamos en su momento se afirmaba que el señor Humala había realizado algún acto de instrucción respecto a los testigos en ese caso ok pero esa información no fue ni invocada en el proceso Madre Mía y tampoco fue este incorporada de manera concluyente en dicho proceso en consecuencia si analizando estos dos elementos el tribunal constitucional llegaba a la siguiente conclusión dice yo no puedo presumir el riesgo de obstrucción sobre una conducta respecto de la cual solo existe una presunción que se ha llevado a cabo es decir no puede haber una presunción de otra presunción tiene sentido la lógica planteada por el TC pues lo que exige la norma es que exista una conducta acreditada no la presunción de una conducta el otro elemento importante como indicaba solo para resumir esta parte es la actitud de exposición anímica y es un tema me parece importante porque no todas las personas que eventualmente tienen capacidad para poder realizar un acto de obstrucción o riesgo de fuga necesariamente lo realizan porque hay que analizar las circunstancias personales que esas personas pasan en el momento en las cuales se da el requerimiento de prensa preventiva imagínense ustedes que aquella persona haya perdido un familiar muy cercano en la coyuntura de prensa preventiva probablemente lo último que cruce por su mente es huir del país esconderse etc desde estos dos elementos generales del peligro progresal vamos a analizar el siguiente presupuesto que es el peligro de fuga de manera completa por favor el siguiente si fuera tan amables gracias el artículo 269 establece de manera específica el peligro de fuga y el peligro de fuga lo establece a través de cuatro presupuestos vamos a analizar brevemente alguno de ellos con atención al tiempo que tenemos ¿sí? de la siguiente manera lo primero que tenemos que decir respecto del peligro de fuga es que siempre ha sido analizado a través de estas cuatro cláusulas es decir si el imputado no tiene domicilio conocido existe el riesgo de fuga si el domicilio si el imputado tiene facilidad para abandonar el país existe riesgo de fuga si la pena que se espera como resultado del procedimiento es mayor de cuatro años existe riesgo de fuga ese ha sido lamentablemente un criterio que ha sido aplicado por muchos años desde la implementación del código progresal penal sin embargo ya en los últimos años ese criterio ha ido moderando así por el presupuesto el arraigo del imputado vinculado al domicilio residencia habitual es importante tomar en cuenta la casación 631 2015 de la equipa se trata de un caso de un señor un ciudadano español que tiene residencia que vive en España pero que su actividad laboral era en el Perú y lo que se dijo a nivel de investigación del juez de investigación preparatoria y de la sala superior en su momento es que justamente las condiciones personales de este señor es decir nacionalidad y el hecho de que tuviera familia fuera del país facilitaban justamente ser sujetos de un riesgo procesal ok y lo que el TC llegó a concluir fue esencialmente es que existía una discriminación por el hecho de que una persona fuera extranjera esto es que si una persona hiciera pocos o muchos viajes no son trascendentes para determinar si es que la persona pueda jugar o no al país sino esencialmente y aquí lo importante es el comportamiento que tiene esa persona en este proceso dos su voluntad de someterse al mismo y dos y tres el conjunto de sus relaciones privadas y sociales otro caso en el cual se analizó una situación también vincular al riesgo de fuga pero esta vez específicamente vinculado al tema del domicilio es en el caso de la señora Keiko Fujimori ustedes recordarán que el requerimiento de depresión preventiva uno de los argumentos que en su momento se esbozó y que fue incluso analizado en la sala la sala superior era el hecho de si la señora Fujimori al vivir en la casa de sus tíos generaba un riesgo un riesgo por no tener un domicilio propio y ahí lo que en su momento dijo la sala superior corrigiendo al juez de investigación operatoria es que justamente el hecho de vivir en la casa de un pariente pese a tener o no capacidad económica es un acto de libre albedrío es decir que una persona tenga capacidad económica o no y decida utilizar su capacidad económica para otros fines ejemplo el desarrollo intelectual de sus hijos frente a lo que podría decir la adquisición de un bien inmueble propio no genera ningún tipo de riesgo y específicamente riesgo de fuga esto es importante tomar en cuenta porque vivimos en una sociedad en la cual no todas las personas tienen justamente un domicilio propio muchos viven en domicilio de pilados otros viven con sus padres otros viven en la casa de parientes etcétera etcétera y por tanto la determinación del riesgo de fuga a partir de que una persona tenga o no un domicilio propio no debe ser un criterio que pueda fijar peligro de fuga veamos así lo que sí merece tomar en cuenta para determinar realmente si existe o no un riesgo de fuga es un análisis objetivo de los siguientes elementos primero si es que una persona tiene capacidad económica estos son todos los factores que también han sido analizados en el curso específicamente específicamente de delitos de corrupción de funcionarios en las cuales se alude a que los funcionarios públicos los particulares tienen capacidad económica ya sea porque tienen tarjetas de crédito ya sea porque sus hijos viven perdón sus hijos estudian universidades prestigiosas etcétera etcétera sin embargo ese criterio también es un criterio que afecta el principio de igualdad porque la capacidad económica no es un factor que incida o no de manera específica sobre la capacidad que tiene esa persona de no permanecer en el proceso lo que tiene que analizarse es el uso de esa capacidad económica por ejemplo si es que un investigador un empresario tiene capacidad económica y utiliza esa capacidad económica para reducir a su vez o mejor dicho redistribuir sus ingresos hacia cuentas en el exterior vende sus inmuebles realiza actividades como por ejemplo enviar a sus hijos fuera del país etcétera ahí recién se podía contextualizar el hecho de que la capacidad económica es un factor a través del cual se puede generar el peligro de fuga así es importante tomar en cuenta lo siguiente para determinar justamente si es que la capacidad económica tiene una trascendencia o no importante lo primero es la carga familiar que una persona tenga capacidad económica no significa que el íntegro de sus ingresos o sus recursos esté a su libre disposición puede ser que su esposa sus hijos padres etcétera dependan de él pero también es posible que terceras personas dependan de él imagínense un empresario que tiene un conjunto de trabajadores que dependen justamente de las actividades empresariales que realiza entonces capacidad económica presumiendo no es sinónimo de riesgo de fuga el tercer elemento a tomar en consideración ya para por favor el siguiente si fuera tan amable si el otro presupuesto va a meter el peligro de obstaculización gracias ok el peligro de obstaculización específicamente que está desarrollado de manera específica en el 270 nos plantea una situación particular y nos dice que el peligro de obstaculización es la actividad que realiza el imputado o terceros vinculados a él que tengan por finalidad realizar alguno de los tres supuestos que plantea la norma esto es destruir modificar ocultar suprimir falsear elementos de prueba o influir en testigos imputados peritos etcétera o que terceros y ahí viene por eso le decía terceros a realizar tales comportamientos a ver el peligro de obstaculización tiene que analizarse desde la siguiente perspectiva primero el riesgo de obstrucción tiene que diferenciarse respecto de la etapa procesal en la cual nos encontramos como sabemos existe investigación exploratoria fase intermedia y judicial la primera pregunta que debemos hacer entonces el riesgo de obstaculización puede ser igual en todas las fases las respuestas no sencillamente porque el riesgo de obstrucción varía en atención al acto procesal específico que se afirme se pretende obstruir así si lo que el ministerio público indica es que el peligro de obstrucción es de manera específica que el imputado va generar que el testigo miente en su declaración entendemos que la declaración más importante es la declaración testimonial en investigación exploratoria claramente no es acto que pueda llevarse a cabo en fase intermedia ¿sí? por tanto ese es un primer elemento el segundo elemento a tomar en consideración es sigamos en el mismo ejemplo declaración testigo ok imaginemos que hemos pasado la fase intermedia y el ministerio público ha ofrecido a ese testigo en juicio oral el segundo elemento será la fiscalía podría asumir que el imputado podría realizar algún acto para que el testigo no declare a nivel de juicio oral o cambie su versión es posible lo importante aquí es identificar si el peligro de obstaculización que se plantea en el requerimiento de prisión preventiva a qué fase procesal pertenece no puede indicarse de manera genérica que pertenece a las tres fases del proceso porque la situación y los efectos cambian veamos con un ejemplo si hablamos del mismo testigo ok el ministerio público ha pedido que sea respecto de todo el proceso imaginemos ok listo el testigo va a declarar en la investigación preparatoria declara el fiscal acusa y llama a declarar al testigo en la eventualidad que se diera el caso que el imputado pudiera digamos ponerse de acuerdo con el testigo para que el testigo no declare en juicio oral es facultar del ministerio público solicitar la incorporación de la declaración de ese testigo a efectos que se ha analizado como documento en consecuencia la pregunta sería ¿cómo es que se generó el peligro de obstaculización? segundo ¿fue en el mismo nivel? tercero ¿si los efectos probatorios han cambiado o no? así los riesgos de destrucción son siempre presentes de lo que se tiene que realizar y eso nos lleva al otro elemento uno no puede asumir un riesgo de destrucción de un acto procesal es decir un acto de investigación ya realizado el ministerio público no podría indicar que existe riesgo procesal respecto a que el imputado pueda realizar un acto de destrucción procesal de una declaración de un testigo que ya fue realizada segundo tampoco puede afirmarse que ese acto de destrucción es una conducta abstracta esto es se requiere de datos concretos que permitan afirmar justamente si esa situación se se va a dar o se está dando de manera temporalmente inmediata así tenemos por ejemplo el caso de la señora Keiko Fujimori hablamos del habeas corpus el 25 34 del año 2019 justamente el año pasado en el cual se analizó uno de sus elementos es decir se analizó si era posible que la señora o los integrantes del partido político que ella representaba podían generar algún tipo de influencia para alterar ocultar o desaparecer en medio de prueba y lo que se dijo fue a nivel del juzgado y a nivel de la sala en su momento que sí dado que ellos eran congresistas de la república pero cuando ya esto se vio a nivel del tribunal cotidional esa situación temporal cambió recordemos que el congreso fue disuelto el 30 de septiembre del año pasado en consecuencia a la fecha de la emisión de la sentencia que fue el 25 de noviembre del año 2019 ¿sí? ese posible riesgo procesal había desaparecido con lo que quiero decir lo siguiente el riesgo procesal de obstaculización siempre tiene que ser presente temporalmente presente en todo caso ¿ok? así los riesgos propiamente no se producen simplemente porque la persona es peligrosa socialmente la persona o se afirma que la persona es miembro integrante de una organización criminal sino se analiza a partir de conductas específicas y concretas no se puede presumir justamente de la conducta la conducta de una persona sobre la base de simplemente afirmar que esa persona pertenece a alguna organización criminal u otra es como dice la corte suprema en la casación 1640 2019 que tiene que haber el denominado peligro efectivo es decir tiene que haber elementos decisivos en la conducta de ese imputado o de terceros vinculados a él que puedan incidir en alguna de justamente de los riesgos de obstaculización ya sea que destruya modifique o oculte suprema o falsifique elementos de prueba y entrando justamente a este último punto cabe precisar lo siguiente hay algunas conductas que no pueden ser realizadas o sea que no pueden ser objeto de obstrucción progresal más de una vez ok veamos el siguiente ejemplo imagínense que el riesgo que afirma el ministerio público es el riesgo relacionado que el imputado va a destruir documentación ok va a destruir documentación listo el ministerio público ha hecho su requerimiento de prisión preventiva basado en que el diputado va a destruir va a destruir documentación ok y lo vincula y dice que ese riesgo va a ser permanente tanto en investigación preparatoria como en cuisioraje imaginemos eso pero si es que se da la prisión preventiva si en el curso de la investigación preparatoria se recaba esos documentos y el ministerio público luego pide una ampliación de la prisión preventiva argumentando el mismo riesgo de obstrucción la pregunta será ¿es posible que el imputado pueda destruir algo que el ministerio público ya tiene? si ya recabó la documentación así la lógica del peligro de obstaculización no es cualquier conducta son conductas idóneas si y pertinentes en atención a un riesgo específico que permita justamente si determinar estos riesgos con esto doy punto final a mi intervención y agradezco su gentil atención gracias muchas gracias al doctor Roberto Cáceres por su excelente intervención vamos a abrir la ronda para tres preguntas puntuales y luego al final de las tres exposiciones podremos tener más tiempo para hacerles preguntas al doctor Cáceres entonces a ver si es que hay algunas preguntas pueden hacerlas en el chat les pediría si es que tenemos preguntas en este momento para que el doctor Cáceres las pueda absolver si efectivamente en el chat pueden escribir sus preguntas parece que se reservan mejor el tiempo para pensar sus preguntas y hacerlas al final de las exposiciones a ver hay una pregunta aquí si con el escenario del COVID se configura el peligro procesal gracias por la pregunta como indicaba el peligro procesal tiene dos ámbitos primero el peligro de fuga o el peligro de atraspecimiento aquí la primera idea sería analizar si es que una persona a la cual se pretende privar de libertad es posible que pueda fugar o pueda entretener un acto de investigación en principio fugar sería un análisis muy limitado en atención a justamente la posibilidad de que las fronteras están cerradas que existe poca probabilidad de poder salir fuera incluso de las propias ciudades en las que uno habita pero si existiría el peligro de fuga interpretándose como ocultándose o ocultarse del proceso es decir esconderse cabría esa primera posibilidad claramente ciertamente limitada respecto al peligro de obstrucción el peligro de obstrucción tendría que analizarse específicamente sobre algún supuesto que establece la norma por ejemplo si es que la persona en el marco del COVID podría realizar algún acto de obstrucción le pongo un ejemplo destruir elementos de prueba recordemos que el marco que tenemos justamente de la pandemia por COVID no implica que una persona no pueda trasladarse de un instituto a otro eventualmente o si hablamos de empresas eventualmente que una persona puede ir a una determinada empresa y sustraer documentos etcétera etcétera todo va a depender específicamente del tipo de obstrucción al cual se tenga que analizar gracias una siguiente pregunta es ¿cómo se compatibiliza la prisión preventiva con el COVID cuando lo que se busca es el distanciamiento social más bien la prisión preventiva lo que contribuye es el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios no hay compatibilización alguna la verdad no hay forma de compatibilizar la prisión preventiva con la materia que tenemos lamentablemente por eso justamente comencé mi exposición diciendo que tenemos un problema coyuntural que es que la prisión preventiva ha sido utilizada lamentablemente ya indebidamente hace muchos años como un mecanismo que ciertos ficales utilizan como actos de investigación como darse un plazo de tiempo para realizar actos de investigación más que incluso para buscar elementos de corrupción o elementos de pruebas sucede muchas veces eso lamentablemente no existe ningún tipo de compatibilidad entre uno y otro perfecto ya y la última hay una pregunta ¿cómo podríamos ofrecer documentos en favor de nuestro patrocinado en una audiencia de prisión preventiva teniendo en cuenta las audiencias virtuales en tiempo de pandemia? Es una pregunta muy interesante a ver primero este justamente con el requerimiento de prisión preventiva que por otro lado se ha habilitado en la mesa de partes electrónicas a través del cual podemos se ha establecido incluso un protocolo a través del cual podemos adjuntar escaneados los documentos los documentos que puedan ser eventualmente objeto de análisis por parte del juez claramente existe una limitación y esa limitación es respecto de la autenticidad del documento ¿no? Sí es cierto la verdad que es una situación que no ha previsto la norma lo que se ha previsto es la posibilidad justamente de presentar el documento ¿no? Excelente agradecemos al doctor Roberto Cáceres vamos a tener espacio para más preguntas al final de la tercera exposición invitamos ahora a nuestro segundo expositor es el doctor Roberto Pereira él es socio del área penal del estudio Benítez Vargas y Ugas Abogados máster en derecho penal por las universidades de Barcelona y Pompeo Fabra ha sido primer adjunto y comisionado en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo es experto en derecho penal y derecho constitucional él tendrá a su cargo el desarrollo del tema impacto de los procesos de anticorrupción en las empresas agradecemos al doctor Roberto Cáceres perdón al doctor Roberto Pereira por haber aceptado nuestra invitación y lo invitamos a realizar su exposición Buenas noches ¿se escucha? Sí se escucha bien si le solicitamos si pudiera encender su cámara Sí la tengo encendida ya Sí perfecto Ok Bueno muy buenas noches con todos los amigos y amigas que nos acompañan en primer lugar mi agradecimiento a Andrés Corrales y a la Universidad Continental y su escuela progrado por la invitación que me hacen para poder intercambiar algunas ideas en torno a este tema que he decidido trabajar que es el asunto del impacto de los procesos de anticorrupción en las empresas en las personas jurídicas en general yo elegí este tema porque por lo general la persona jurídica no suele ser materia de mucho análisis de mucho trabajo dogmático o de mucha publicitación en relación con los procesos penales sobre todo con los procesos de anticorrupción sin embargo estos en la práctica han comenzado a mostrar que tienen un impacto muchas veces altamente negativo en las empresas en las personas jurídicas al punto que hoy en día ya se habla incluso de la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas como tal y eso pues genera una serie de problemas en el ámbito de la gestión de las empresas entonces yo voy a poner básicamente las tres las tres formas en las que la persona jurídica puede verse impactada involucrada en los procesos penales sobre todo haciendo un énfasis en los procesos anticorrupción porque estos suelen ser los procesos que mayor exposición mediática y por tanto reputacional para la persona jurídica tienen y toda una serie de consecuencias adicionales para las empresas que los vamos a ver también brevemente en la en la exposición yo rogaría por favor si pudieran pasarla comenzar las diapositivas la siguiente por favor bien derecho penal y personas jurídicas como les anunciaba son tres niveles que creo importantes tener en cuenta para trabajar el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas y su relación con el proceso penal y el impacto de los procesos por corrupción en primer lugar la persona jurídica puede involucrarse en un proceso penal como tercero civil responsable es decir la persona jurídica no va a ser imputada de ninguna infracción penal sino que va a ser convocada a un proceso penal que pueda hacerse cargo de la reparación económica que un hecho delictivo ha provocado un solo hecho un hecho delictivo además de su significación o de su probable relevancia penal también por lo general provoca un daño un daño que es civilmente resarcible esa es la razón por la cual ante unos mismos hechos pueden surgir dos tipos de responsabilidades luego lo vamos a ver con detalle la persona jurídica puede ser involucrada o comprendida en un proceso penal o convocada a un proceso penal como tercero civil responsable insisto para hacerse cargo de las consecuencias patrimoniales que un hecho que a su vez presumiblemente ha generado o ha calificado como un delito ha producido un segundo nivel es la instrumentalización de la persona jurídica es cuando la persona jurídica es utilizada para en el marco de sus actividades favorecer o encubrir la comisión de delitos por parte de personas naturales estamos hablando acá de la instrumentalización de la persona jurídica con propósitos o fines delictivos en estos casos la persona jurídica si va a ser incorporada al proceso penal en condición de investigada con la finalidad de imponerle determinadas consecuencias jurídico penales que se denominan consecuencias y una tercera posibilidad es que la persona jurídica ya directamente sea imputada de la comisión de ilícitos y aquí estamos hablando de la responsabilidad penal pongo entre paréntesis entre comillas administrativa porque es el nombre que ha recibido formalmente en la legislación que ha regulado esta materia y entonces pasamos de un régimen en que la persona jurídica no delinquía no esté societas delinquere non potest a un régimen en que ahora sí la persona jurídica delinque entonces son estos tres niveles que brevemente pasaré a explicar con sus con sus consecuencias para eventualmente luego resolver las preguntas que tengan a bien realizar la siguiente lámina por favor bien como les adelantaba el tercero civil responsable entonces es el sujeto la persona natural o jurídica que es convocada al proceso penal para responder por el daño por el daño ocasionado por el delito no el daño ocasionado por el hecho por lo tanto la responsabilidad civil no surge del delito y esto es importante tenerlo en cuenta la responsabilidad civil surge de un hecho que a su vez provoca un daño resarcible desde el punto de vista de las reglas del derecho civil pero a su vez ese mismo hecho tiene indicios de haber consumado un delito previsto en el código penal por lo tanto insisto es un mismo hecho que puede generar dos consecuencias un daño resarcible y a su vez la comisión de un delito ¿por qué entonces si es así si se produce a partir de un mismo hecho dos consecuencias es que se va a convocar a una persona jurídica para responder por el daño en proceso penal por una simple razón de economía procesal es decir el legislador ha considerado pertinente que en lugar de posibilitar o en lugar de impedir mejor dicho que la que se discuta la responsabilidad civil por el daño en un proceso penal se aproveche ese espacio del proceso penal ya abierto y en ese mismo cauce procesal se pueda discutir también la reparación por el daño es simplemente un dato de economía procesal que además es dispositivo porque si el agraviado por este hecho delictivo por ejemplo decide que no va a acumular su pretensión resarcitoria o civil por el daño en el proceso penal podría simplemente ir a un proceso civil está perfectamente facultado por el ordenamiento jurídico entonces el hecho que a su vez tiene indicios de convicción delictiva y que también produce un daño resarcible puede ser reclamado en su indemnización tanto en un proceso penal como en un proceso civil en este caso estamos asumiendo el supuesto de que se reclama en un proceso penal y por lo tanto la persona jurídica va a ser convocada a proceso penal para responder por ese daño a requerimiento del agraviado por esos hechos dañosos que por lo general es la víctima pero la víctima es la acción penal pero no necesariamente puede ser el titular también del bien jurídico por lo tanto en el proceso penal se tendrá que acreditar el daño para poder llegar a una condena por los daños una condena civil ¿no? por los daños a través de las reglas del derecho civil es decir la reparación civil el tercero civilmente responsable responde en el proceso penal por los daños que ocasionó el hecho que se reputa delictivo además pero las reglas que se utilizan para determinar ese daño son las reglas propias del derecho civil las reglas de la responsabilidad civil que están establecidas en el código civil por lo tanto como podrán ustedes apreciar hay una autonomía entre la responsabilidad civil y el delito ¿no? al punto que esto se manifiesta por ejemplo normativamente en el artículo 12 del código procesal penal que señala que el juez penal por ejemplo se podrá pronunciar acerca de la responsabilidad civil incluso cuando emita una sentencia absolutoria o un auto de sobreseguimiento es decir archive el proceso por alguna causal que le impida seguir con el trámite del proceso e imponer una sanción penal a la persona natural que está siendo juzgada por el delito entonces como usted ve el juez penal de acuerdo al código procesal penal podrá entonces a pesar de no tener un pronunciamiento acerca de responsabilidad pronunciar penal perdón pronunciarse por la responsabilidad civil lo que evidencia pues lo que le decía antes ¿no? que la responsabilidad civil no se genera por el delito sino se genera por el hecho por lo tanto por economía procesal el juez penal entonces si es que el agraviado solicita la reparación civil en sede penal podrá pronunciarse por la responsabilidad civil imponer la responsabilidad entonces civil la condena al pago de reparación civil al tercero civil responsable incluso ¿no? para que vean ustedes el nivel de autonomía que ha tenido esto incluso por ejemplo en el caso un caso que ha llegado a la corte suprema precisamente la corte suprema establecido este criterio un criterio muy debatible es que una persona jurídica puede responder civilmente a pesar de que ni siquiera haya sido condenado una persona que haya tenido una relación funcional o una relación funcionarial perdón con la persona jurídica es decir si la persona jurídica en algún momento ha contribuido con el hecho de alguna manera ha hecho una contribución material al hecho y ese hecho ha generado o ha provocado el daño ¿no? lo que dice la corte suprema es que incluso en esos casos la persona jurídica puede ser responsable civilmente por ese hecho delictivo que no está vinculado insisto con ninguna persona que haya tenido una relación por ejemplo laboral o de subordinación con la persona jurídica de manera tal que a partir de ese criterio como verán ustedes la responsabilidad civil pues se expresa de manera mucho más autónoma a la comisión o a la declaración de que esos mismos hechos puedan ser calificados como un delito entonces este es el primer nivel en el que una persona puede ser convocada un proceso penal y ciertamente los procesos de anticorrupción están pues muy vinculados a personas jurídicas es decir imagínense ustedes pues que un funcionario de una empresa que ha participado en una contratación pública se le ha ocurrido pues este pagar un soborno ¿no es cierto? por ser beneficiado en la contratación en la ejecución de un contrato en las valorizaciones en la ejecución contractual en los ajustes contractuales o en el proceso de renovación contractual en cualquier etapa del contrato un funcionario por ejemplo que decide por si ante sí sobornar sin duda que la persona jurídica en virtud de la cual ha actuado este funcionario podría ser convocada para el resarcimiento del daño que el Estado a través de la procuraduría competente reclame por ese hecho delictivo ¿no? Entonces es un primer nivel insisto de posibilidad de impacto que tienen los procesos penales en la persona jurídica la de la responsabilidad civil la siguiente por favor avanzamos a la siguiente diapositiva bueno hasta que vaya avanzando yo bueno ahí está es el tema de las personas jurídicas y las consecuencias taxorias esta es una posibilidad que está prevista en el artículo 105 y 105A fundamentalmente del código penal y que está ahí desde hace muchos años ¿no? no ha sido muy utilizada como vamos a ver ahora pero ¿cuál es el supuesto que habilita esta posibilidad de incorporar las personas jurídicas para la imposición ya esta vez decide sanciones ya no simplemente el pago de reparación civil es que la persona jurídica haya sido instrumentalizada para favorecer o la comisión para el favorecimiento de la comisión o el encubrimiento de un hecho delictivo realizado por una persona natural en el ámbito de actividad una persona natural que ha actuado en el ámbito de actividad de la persona jurídica y ha utilizado esta persona jurídica como cobertura o como herramienta de facilitación de la comisión de su delito por lo tanto acá lo que se aprecia es una relación material entre el hecho delictivo y la actividad de la persona jurídica lo que determina entonces que la persona jurídica pueda ser sancionada se le puede imponer una sanción jurídico penal como consecuencia de esta instrumentalización las medidas aplicables están previstas en el artículo 105 y 105A del código penal se discute la naturaleza o sea ha discutido la naturaleza de estas medidas se ha pretendido sostener de que en realidad se trata de medidas no se trata de sanciones penales propiamente sino de una suerte de medidas de seguridad sin embargo esto ya fue zanjado en el acuerdo plenario del 7-2009 donde claramente se trata de sanciones jurídicos públicos de naturaleza penal ¿no? ¿cuáles son estas medidas? por ejemplo la disolución la liquidación de la persona jurídica la prohibición de actividades ciertamente algunas de estas medidas aluden ¿no? a la cesación de la fuente de peligro asociado a la persona jurídica dada a la comisión delictiva que ha mostrado sin embargo más allá de ese tipo de reacciones en estricto estamos ante verdaderas sanciones de naturaleza penal ¿no? los criterios para la imposición de estas medidas algunos de ellos son ahí prevención de la continuidad delictiva gravedad del hecho que tiene que ver insisto con la valoración del impuesto de la gravedad de un impuesto la reparación espontánea o no del hecho que tiene que ver con criterios básicamente de responsabilidad ¿no? por lo tanto estamos insisto ante figuras que son propiamente sancionadoras y de naturaleza penal la imposición de estas consecuencias accesorias a la persona jurídica requiere necesariamente de que la misma sea incorporada al proceso con condición investigada y soporte una imputación formal por parte del ministerio público ¿no? y por lo tanto la persona jurídica sea sometida a un proceso penal con todas las garantías ciertamente del debido proceso para poder imputarse la irresponsabilidad y por lo tanto la aplicación de estas consecuencias accesorias esta manera de impactar a las personas jurídicas en el proceso penal de los proyectos de anticorrupción decía yo al inicio que había sido de utilización escasa ¿no? de hecho el acuerdo plenario que se cita ahí la corte suprema destaca esta situación ¿no? dice que la práctica ha demostrado que ha tenido una escasa aplicación en todo el tiempo de vigencia de las consecuencias accesorias y eso según la corte suprema en ese acuerdo plenario obedecía a una serie de factores fundamentalmente vinculados con el escaso desarrollo normativo y dogmático que habrían tenido estas figuras por lo tanto la corte suprema establece una serie de criterios para poder aplicar estas consecuencias accesorias a las personas jurídicas se modificó la norma del artículo 105 se incorporó al artículo 105A donde precisamente se establecen estos criterios para la aplicación de estas consecuencias accesorias a las personas jurídicas sin embargo tampoco después de estos cambios de este acuerdo plenario de los cambios normativos se había experimentado una utilización importante de esta figura es recién a propósito de los procesos de anticorrupción en los casos Odebrecht y el caso del club la construcción recientemente donde se aprecia ya un cambio en la tendencia y yo creo que es un cambio que ha venido para quedarse de que cada vez con más frecuencia las personas jurídicas por hechos que no todavía pueden ser imputados directamente a la persona jurídica como comisión delictiva sino a través de la imposición de consecuencias accesorias se va a incorporar a la persona jurídica cada vez más de hecho los casos vinculados ahora y el caso del club de la construcción donde hay alrededor de 17 personas jurídicas incorporadas como investigadas empresas importantes nacionales y extranjeras vinculadas al ámbito de la construcción da una pauta ya de que esto va siendo materia de mejor de una mayor atención por parte de los fiscales para pedir la incorporación de estas personas jurídicas de cara a la aplicación de las consecuencias accesorias por lo tanto este es un segundo nivel una segunda manera en la cual los procesos anticorrupción penales anticorrupción comienzan a tener impacto ya en las personas jurídicas imagínense ustedes una persona jurídica que durante un tiempo fue instrumentalizada para la comisión de delitos que se investigaba que se incorporaba como persona jurídica investigada y por lo tanto se convierta ya en sujeto procesal estando expuesta a la posibilidad de soportar una serie de consecuencias de tipo patrimonial fundamentalmente con todo lo que eso puede generar en el ámbito reputacional como vamos a ver más adelante la siguiente lámina por favor pasamos a la siguiente diapositiva bien esto es una tercera una tercera posibilidad de que los procesos penales por corrupción impacten en las personas jurídicas y tiene que ver con la responsabilidad el título de la norma es responsabilidad administrativa de la persona jurídica la garrastra ahora no entiendo por qué razón han recurrido a esa a esa etiqueta que no es exacta porque se trata claramente de la responsabilidad penal de la persona jurídica más allá de la discusión de si las personas jurídicas de punto de vista dogmático político criminal es conveniente o no o si efectivamente estamos hablando o no de una responsabilidad penal es un juez penal el que va a resolver el que va a imponer hay sanciones de tipo penal de una entidad de una entidad es a través de un proceso penal entonces por lo tanto si tiene todos los elementos de la responsabilidad penal me parece que no es justificado decir que se trata de una responsabilidad administrativa es una responsabilidad penal de las personas jurídicas es la ley 304 24 que regula esta manera de imputación esta nueva manera de imputación de responsabilidad penal la norma del 2016 como verán ahí pero que entró en vigencia en realidad el primero de enero del 2018 que alcance tiene que por qué tipo de delitos responden bueno están ahí los delitos de colusión cohecho activo cohecho activo transnacional tráfico de influencias lavado de activos financiación del terrorismo estos delitos se han ido ampliando originalmente cuando la norma entró en vigencia solo entró por el cohecho activo transnacional sucesivas modificaciones han ido agregando estos otros delitos en el ámbito de responsabilidad de las personas jurídicas y esto es una tendencia a nivel comparado en Chile por ejemplo hay un proyecto de ley para ampliar el catálogo de delitos de las personas jurídicas a casi todos los delitos de hecho por ejemplo en el marco de esta emergencia sanitaria en Chile han previsto se ha aprobado una norma que por ejemplo penaliza a las personas jurídicas que fraudulentamente accedan por ejemplo a ayudas de tipo social o tipo financiero en el marco de la pandemia entonces la vocación la tendencia es a que las personas jurídicas cada vez más respondan por más delito ¿qué tipo de personas jurídicas responden? responden todas las personas jurídicas de derecho privado que están reguladas en el código civil y en la ley general de sociedades también las ONG sin duda y las empresas del estado hay un debate acerca de si por ejemplo los partidos políticos deberían estar incorporados en una ley de responsabilidad de personas jurídicas pero también desde mi punto de vista también en relación con el tipo de persona jurídica que responde hay una tendencia a ampliar cada vez más el catálogo de personas jurídicas que puedan responder por la comisión de delito y sean entonces condenadas a una responsabilidad penal por lo tanto como ustedes podrán apreciar este es un ámbito de un riesgo ya mayor para la persona jurídica dado los efectos que puede generar en el ámbito de actividad de las personas jurídicas la imputación y la condena por responsabilidad penal los factores por los cuales se imputa responsabilidad penal a la persona jurídica se pueden englobar en este concepto que está muy asentado la doctrina que es el déficit de organización o el defecto de organización es decir cuando una persona jurídica se organiza de tal manera o no se organiza de tal manera que tienda a prevenir la comisión delictiva entonces si ocurre un delito en el seno de su actividad se le va a poder imputar responsabilidad a esta persona jurídica siempre tiene que actuar sin duda una persona natural que tiene que cometer el delito tiene que cometer en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en su beneficio directo o indirecto creo que se ha movido la pantalla ahí está esos son los criterios no los factores de imputación tiene que haber una comisión delictiva previa delitos cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica en su beneficio directo o indirecto en este proyecto chileno que les hablaba que está pretendiendo ampliar responsabilidad de la persona jurídica por ejemplo estos elementos estos factores de imputación del beneficio directo o indirecto se han eliminado de manera tal que lo que se está planteando ya en Chile es que la persona jurídica responda casi casi por el ámbito de su actividad por el desarrollo de su actividad sin que sea necesario acreditar la existencia de un beneficio directo o indirecto sin embargo a pesar de esto existe una autonomía de responsabilidad es decir puede ser sancionada una persona jurídica por ese déficit de organización que favoreció o permitió la comisión delictiva sin que la persona jurídica la persona natural perdón que lo haya cometido pueda ser sancionada o requiera ser sancionada previamente por lo tanto estamos ante un régimen un régimen que se domina de autonomía de responsabilidades en esta en esta materia y las sanciones son multa inhabilitación ¿no? la inhabilitación puede tomar estas modalidades suspensión prohibición de actividades o de contratación con el Estado la cancelación de determinados permisos licencias o concesiones la clausura o disolución de la persona jurídica como ustedes podrán apreciar son consecuencias jurídicas muy similares a las que prevé el Código Penal en el ámbito de las consecuencias accesorias del artículo 105 y 105A del Código Penal por eso yo decía que las consecuencias accesorias son sin lugar a dudas sanciones de tipo penal jurídico público penal lo que sí trae esta ley de responsabilidad de personas jurídicas es que prevé la posibilidad de que la persona jurídica se exima de esta responsabilidad si es que antes de la comisión delictiva tenía un modelo de prevención de delitos lo que se conoce como el compliance el criminal compliance ahora un modelo de prevención pero que sea un modelo de prevención que esté funcionando es decir que no sea un modelo de prevención como hoy día se denomina de cartón o de membrete es decir que yo declaro tener un modelo de prevención lo incorporo formalmente apruebo mis códigos de conducta designo mi oficial de cumplimiento tengo mis reglas para due diligence de clientes o proveedores pero en la práctica no funciona y por lo tanto se puede generar la comisión delictiva entonces para que una persona jurídica se exima de la responsabilidad penal prevista en este régimen tiene que haber instalado implementado insisto un modelo de prevención de la comisión delictiva pero que esté funcionando y tiene que ser previa a la comisión de delito porque es imposible una situación en la cual uno prevea la absoluta eliminación de riesgo delictivo siempre va a haber un riesgo delictivo no existen los programas de cumplimiento de prevención de riesgo cero siempre hay la posibilidad de que algún funcionario o un directivo de la persona jurídica o vinculada a ella o que actúe por nombre de ella pueda cometer un delito de corrupción por ejemplo que pague una coima para obtener una licencia o para acceder a un determinado a beneficiarse con un determinado contrato si la persona jurídica entonces está en capacidad de acreditar en el proceso penal que tenía un modelo de prevención de delitos funcionando eficaz y que a pesar de eso se cometió el delito entonces puede utilizar este eximente sin duda la gran pregunta acá está entonces en determinar cómo se prueba un modelo de prevención eficaz funcionando activo bueno todavía no hay experiencia en la legislación en la jurisprudencia nacional perdón la norma penal la responsabilidad de personas jurídicas lo que ha hecho es trasladar la responsabilidad de la valoración de estos funcionamientos de la eficacia del programa de cumplimiento de la superindicencia del mercado y valores que ha emitido una serie de pautas y de criterios pero que todavía en la práctica no se han visto casos vinculados a esta a esta eximente de los modelos de prevención entonces estos son los tres ámbitos insisto de o las tres maneras de cómo los procesos penales por corrupción pueden impactar en las personas jurídicas algunas cuestiones finales que quisiera desarrollar en relación a estas tres maneras de cómo la persona jurídica puede ser impactada por los procesos en la corrupción la siguiente lámina por favor bien un aspecto importante acá y que hoy día está siendo materia de mucha aplicación práctica es de la colaboración eficaz hoy en día a partir de la ley 307 37 se ha previsto que es de marzo del 2018 se ha previsto la posibilidad de que no solamente las personas naturales puedan acogerse a los procesos de colaboración eficaz tradicionalmente cuando uno escuchaba colaborador eficaz pensaba en ese personaje famoso la señora Pinchi Pinchi o en los colaboradores eficaces que se han ido siendo conocidos metéticamente pero nunca nadie ha pensado en colaborador eficaz que una persona jurídica pueda ser eficaz bueno esta norma ya lo permite permite que la persona jurídica como tal pueda acogerse a un proceso por colaboración eficaz ¿no? ¿cuál es el alcance? ¿en qué caso se puede acoger? bueno se puede acoger tanto si es incorporado al proceso en calidad investigada para aplicarse consecuencias accesorias en virtud del artículo 105 y 105 del código penal o también en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en ambos casos la persona jurídica pueda acogerse al proceso de colaboración eficaz entregar información útil eficaz a la fiscalía y a cambio de eso exigir un trato benévolo por parte de la justicia penal a efectos de que su responsabilidad penal no afecte de manera sustantiva sus actividades incluso le pueda seguir funcionando u operativa a la persona jurídica en el tiempo entonces estamos ante supuestos de lo que se conoce como delación corporativa es decir donde es una corporación es la persona jurídica por lo general son personas jurídicas de dimensiones importantes que le tocan la puerta a la fiscalía para acogerse insisto a estos procesos de colaboración eficaz con la expectativa de obtener beneficios premiales ante la comisión de hechos delictivos sea que fueron instrumentalizadas o que directamente los hechos han sido cometidos como consecuencia de un déficit de organización la persona jurídica pueden acudir a este proceso de colaboración eficaz con sus funcionarios que estén en ese momento trabajando o estén incorporados a la persona jurídica funcionarios que ciertamente tienen responsabilidad también en los mismos hechos a título de personas naturales o con ex funcionarios se han visto casos en el Perú por ejemplo donde hay personas jurídicas que han acudido al proceso de colaboración eficaz con ex funcionarios el caso por ejemplo y también hay casos de personas jurídicas que en el Perú están acudiendo a estos procesos por colaboración eficaz con ex funcionarios es decir perdón con funcionarios actuales vigentes pueden existir estas modalidades de procesos por colaboración eficaz y cada cual va a tener su propia complejidad sus ventajas y sus desventajas la gran ventaja de que una persona jurídica se acoja a un proceso de colaboración eficaz es que por lo general es la persona jurídica la que está en mejores condiciones para poder aportar documentación para poder es la que preserva la documentación la documentación tributaria contable que permite precisamente acreditar la comisión delictiva sobre todo tratándose de hechos de corrupción ¿cierto? la corrupción por lo general tiene un ámbito de clandestinidad pero también dado que se mueven ingentes cantidades de dinero tiene también un ámbito de registro de operaciones que más allá de que se recurra a mecanismos de simulación o actos jurídicos simulados tiene un registro documentario ya sea contable tributario o financiero que permite precisamente acreditar la comisión delictiva por lo tanto el que una persona jurídica se acoja a un proceso de colaboración eficaz por lo general resulta siendo muy provechoso para la estrategia de la fiscalía y ciertamente para la propia persona jurídica que quiere verse beneficiada luego de haber pasado por una etapa de comisión delictiva las sanciones a la persona jurídica como la responsabilidad civil que se le imponga y acá esto es una esto es materia de debate recién se ha iniciado el debate en sede nacional y seguramente en los siguientes meses va a ser un tema de debate es que debe haber una correspondencia una cierta proporcionalidad porque lo que aspira a toda persona jurídica que se acoja a un proceso de colaboración eficaz obviamente es poder seguir operando ciertamente con la sanción a las personas naturales que han delinquido con la desvinculación de las personas naturales que han delinquido con los luego de haber realizado actos de remediación organizacional como por ejemplo haber incorporado programas de cumplimiento que en el futuro eviten la comisión de estos delitos la persona jurídica a lo que aspira luego de los cambios realizados es seguir funcionando y muchas veces las sanciones ¿no es cierto? que se imponen o la reparación civil por el monto de la misma puede ser un factor que termine perturbando esa posibilidad al hacer inviable a la persona jurídica por eso es que los sistemas de responsabilidad de la persona jurídica por lo general tienen en cuenta esta situación a efectos de que haya incentivos para que la persona jurídica se incorporen a estos procesos por colaboración en la medida en que no obtengan como consecuencias sanciones o reparaciones civiles que le impidan su sostenibilidad en el tiempo y la última lámina por favor además de las cuestiones propias que ya señalé en estas tres situaciones en las que pueden impactar los procesos penales jurídicas y este matiz con el proceso de colaboración eficaz hay una serie de factores que son desfavorables para una persona jurídica que se ve involucrada en cualquiera de estos tres niveles ciertamente con sus diferencias con sus intensidades con sus matices pero en primer lugar hay un problema reputacional una persona jurídica que es impactada de alguna de estas tres maneras por un proceso de anticorrupción inmediatamente tiene un problema reputacional en su marca tiene un impacto reputacional en sus clientes en los medios de comunicación e incluso en la opinión pública hoy día vemos como frecuentemente los medios de comunicación cuando sale una noticia reactiva Perú por ejemplo han accedido personas jurídicas vinculadas a procesos de corrupción eso es un impacto reputacional sin duda para una persona jurídica o que permanentemente esté siendo vinculada a hechos de corrupción porque en algún momento fue tercero simplemente responsable o fue investigada a título de consecuencias accesorias o incluso responsabilidad penal entonces los efectos reputacionales son muy importantes y va a depender mucho de la presencia de la persona jurídica en el mercado de su volumen en fin del ámbito de actividad en el que actúe para que esos efectos reputacionales tengan una mayor o menor importancia y dañosidad también tiene efectos comerciales los socios comerciales de las personas jurídicas que se ven impactadas por estos procesos de anticorrupción le comienzan a pedir cuentas porque a nadie le gusta asociar su marca o asociar su actividad económica a personas jurídicas que tengan estos problemas reputacionales arriba mencionados ni que ya decir problemas con la justicia penal propiamente dicha entonces desde el punto de vista comercial también se advierte una dificultad un impacto negativo en las personas jurídicas también problemas financieros el sistema financiero es muy sensible por ejemplo si una persona jurídica es investigada por el lavado de activos inmediatamente sus cuentas son inmovilizadas se convierte en una suerte de pari en el sistema financiero es muy difícil convencer a un oficial de cumplimiento de un banco por ejemplo o a un broker de un blanco de una compañía de seguros o a un sectorista de un banco que por ejemplo le renueve las cartas fianzas a una empresa a una persona jurídica que está involucrada en una investigación por lavado de activos o por actos de corrupción los bancos inmediatamente modifican la calificación de riesgo a esa persona jurídica y comienzan a haber impactos negativos en el sistema financiero en la contratación con el estado cada vez más el estado incorpora mecanismos ya sea para la firma de declaraciones juradas o la exigencia de determinadas garantías a las personas jurídicas que están vinculadas a actos de corrupción por eso es importante que las personas jurídicas y concluyo con eso ya no esperen a que estén comprometidas en un proceso anticorrupción sino que ya desde el saque digamos comiencen a pensar e incorporar estos modelos de prevención estos programas de cumplimiento estos criminal compliance en sus organizaciones porque son las herramientas que al final al final del día le van a permitir a la persona jurídica evidenciar pues su total ajenidad con los hechos del punto de vista de la responsabilidad y poder mostrar una organización y un funcionamiento empresarial pulcro al margen de la comisión o del relacionamiento con estos con estos con estos hechos delictivos bueno creo que me he excedido algunos minutos me disculpan por eso pero esas son las ideas que quería hoy día plantearles y quedo pues a disposición para las inquietudes o preguntas que tengan a bien formular muchas gracias gracias doctor Pereira por su muy clara exposición y temas muy muy importantes pueden hacer sus preguntas en el chat vamos empezando con una de ellas que nos ha llegado por el interno usted ha mencionado el tema de la continuidad de una empresa que se acoge a la colaboración eficaz hay una pregunta doble primero ¿qué condiciones mínimas tendría que que fijarse para que pueda acceder a una a una colaboración eficaz ¿no? y lo segundo si en realidad no estamos ante un cambio de paradigma porque no implica acaso la colaboración eficaz un proceso de negociación y digamos negociación con actores delictivos ¿no? recordando aquella frase que no se negocia con con este con con delincuentes ¿no? Sí, bueno interesante la pregunta porque apunta a dos elementos centrales de la colaboración eficaz y sobre todo la colaboración eficaz en el caso de personas jurídicas ¿no? son básicamente las mismas o los requisitos para acceder son básicamente las mismas que en el caso de una persona natural ¿no? es decir reconocer o no contradecir los hechos delictivos haber cesado la actividad criminal mostrar una disposición amplia a colaborar con la con la justicia entregar información útil eficaz ¿no? para el esclarecimiento de los hechos que permita encontrar por ejemplo los los efectos del delito es decir el dinero que permita descubrir las organizaciones que permita identificar responsables que son muchas veces muy difíciles de encontrar o dar información acerca del tramao de ocultamiento del dinero ¿no? que permite no solamente descubrir los efectos delitos sino además acreditar la cadena delictiva y el modus operandi que se ha utilizado entonces son básicamente esos los elementos en el caso de la persona jurídica se exige que el representante de la persona jurídica que se acoge a la coordinación eficaz no esté involucrado en los hechos ¿no? lo cual me parece una exigencia razonable pero por lo demás son básicamente los mismos requisitos de la persona natural efectivamente estamos ante un cambio de paradigma ¿no? y acá hay un análisis pues costo-beneficio en el sistema ¿no? nosotros escuchamos frecuentemente a los a los fiscales por ejemplo que siempre señalan de que esto es un mecanismo útil que les ha permitido avanzar en las investigaciones y en la legislación comparada también porque hoy en día la comisión delictiva no solamente es compleja en el sentido de que se utilizan organizaciones sino que además se utilizan varias organizaciones a efectos de alejar la posibilidad de descubrimiento de los hechos delictivos sino que además la comisión delictiva se ha vuelto transnacional por lo tanto perseguir un delito hoy día supone muchas veces pasar las fronteras de un país ir a otros países a sistemas jurídicos distintos ¿no? y eso le da pues una complejidad importante a estos hechos y sin la colaboración eficaz la verdad resulta muy complicado que nuestros sistemas de persecución que también además hay que considerar que adolecen de una serie de déficits de recursos puedan pues oportunamente perseguir de manera plena estos delitos por lo tanto efectivamente esas son las ventajas que la legisladora creó conveniente incorporar o tener en cuenta para a cambio de la información renunciar a la posibilidad de imponer sanciones a las personas que se acojan a este proceso de colaboración eficaz y efectivamente entrar en un proceso de negociación sin duda la definición del proceso de colaboración eficaz que está en el código procesal penal y en el reglamento que se ha establecido del reglamento de colaboración eficaz y en la doctrina en la dogmática procesal es que precisamente los procesos por colaboración eficaz son procesos penales especiales o sea no son especialidades procedimentales no son apéndices no son incidentes son procesos penales especiales que tienen una naturaleza distinta al proceso penal común acá no hay una confrontación no hay una acusación y una defensa acá lo que se hace es a partir de esta expresión de voluntad y vocación de la persona jurídica o del colaborador en general de aportar información se ingresa a una etapa de negociación con la fiscalía precisamente para poder acceder a estos beneficios preservando además también el pago de la reparación civil porque también aquel agraviado se incorpora en el caso de la procuraduría anticorrupción o ADOC se incorpora también al final de la etapa de corroboración de la colaboración eficaz y se negocia también obviamente la reparación civil en función de una serie de criterios es decir no es una negociación tampoco regida por la absoluta discrecionalidad como puede ocurrir en el sistema de los ajón por ejemplo sino que es una negociación que tiene un parámetro de legalidad y es en el ámbito ese parámetro de legalidad que se negocia tanto las consecuencias jurídicos penales como también el monto de la reparación civil pero sí efectivamente es un proceso de negociación y el Estado pues más allá de las cuestiones morales o principistas de lo que se trata acá de notar eficacia la persecución penal y en esa línea pues sí el Estado y la fiscalía tiene que una siguiente pregunta si es que aplica la responsabilidad penal a agencias internacionales que cuentan con un estatuto por ejemplo un OPS no no aplica la responsabilidad penal en esos casos porque en esos supuestos las agencias internacionales de los bancos multilaterales por ejemplo las agencias internacionales tienen un convenio de sede un convenio sede que es un convenio que el Estado peruano celebra y por lo general están beneficiados con inmunidad a las agencias como tal incluso los funcionarios por lo tanto no es aplicable la responsabilidad penal a las personas jurídicas a estas agencias de los multilaterales o agencias gubernamentales de desarrollo estoy pensando por ejemplo en el AID en los Estados Unidos en el GIZ alemán no están precisamente porque ellos operan en el país sobre la base la cobertura de un convenio internacional y eso les otorga una serie de privilegios y inmunidades Perfecto le agradecemos al doctor Roberto Pereira por su excelente presentación vamos a empezar a pasar al tercer expositor de nuestro panel del día de hoy presento al doctor Luis Felipe Bramon Arias él es socio principal del estudio Luis F. M. Bramon Arias sociedad civil de responsabilidad limitada ha sido gerente penal tributario de la SUNAT es magíster en derecho con mención en ciencias penales es un experto en derecho penal económico y justamente es la temática que nos va a exponer los desafíos del derecho penal económico adelante doctor Bramon Arias muchas gracias por aceptar nuestra invitación puede realizar su posición bueno buenas noches con todos ustedes en primer lugar agradecer a la universidad continental por la invitación a la maestría en derecho penal y procesal penal y en especial también a Andrés Corrales que es un abogado que estudió conmigo en las aulas universitarias de la universidad católica y he tenido la oportunidad de reencontrarme con él después de algunos años también quería en segundo lugar saludar y felicitar por las exposiciones de los doctores Roberto Cáceres y Roberto Pereira sobre los respectivos temas que han sido materia de su disertación yo voy a hablar sobre el tema que aparece ahora en pantalla desafíos del derecho penal económico y probablemente voy a hacer referencia a los expositores anteriores en algunos campos que creo que pueden ser de utilidad para integrar de alguna forma las relaciones que existen en el derecho penal económico y los temas tratados pasemos por favor a la primera diapositiva miren ustedes lo primero que pretendo hacer es esclarecer si es posible porque ese es el primer desafío quizás del derecho penal económico qué es lo que es materia del derecho penal económico es decir cuando hablamos de derecho penal económico de qué tipo de delitos estamos hablando les adelanto que la discusión sobre este tema ha sido una discusión muy ardua y sin que exista hasta la actualidad un acuerdo absoluto sobre el tema la lógica inicial del derecho penal es partir de dos conceptos la existencia de un bien jurídico y de una conducta que se relacione con la afectación a ese bien jurídico en el caso del derecho penal económico lo que siempre se ha dicho es que el bien jurídico que protege es el orden económico sin embargo el gran problema con esta definición es que no hay puesta en acuerdo sobre qué es el orden económico por un lado el orden significa la existencia de reglas y por otro lado reglas en materia económica significa entonces reglas que rigen el adecuado uso de los recursos escasos que es lo que la economía tiene como tarea y eso tiene como punto de partida en mi particular concepción de que lo que se protege en realidad es un determinado sistema de economía que ha sido elegido por un determinado estado o sociedad de tal forma que el bien jurídico en sus componentes va a variar de estado en estado ya que podemos defender una economía liberal absoluta de mercado o podemos defender una economía social de mercado es decir donde haya intervención estatal pero también el mercado exista en estas relaciones o podemos defender una economía absolutamente planificada vale decir además que cuando yo hablo de un determinado sistema económico no quiero transmitir que los sistemas económicos elegidos por cada país para resolver los problemas de la economía sean sistemas cerrados y menos aún que sean sistemas idénticos ¿qué quiero decir con esto? que el sistema de economía planificada no es igual en un país que en otro el sistema de economía de mercado tampoco es igual entre un país y otro y el sistema de la economía social de mercado que es el que se defiende como reglas en nuestro país tampoco es idéntico a otros países que siguen el mismo sistema porque las recetas no son absolutas esto obviamente entonces lleva a que en primer lugar la definición del bien jurídico del objeto de protección sea una definición bastante relativa basada en la decisión de cada estado y en particular en las decisiones concretas del modelo elegido en nuestro país la economía se propone a través de una economía social de mercado y esta economía social de mercado tiene dos componentes por lo menos eso sí los podemos ubicar en toda economía social de mercado las reglas que posibilitan la existencia del mercado como son por ejemplo la libre competencia como son la leal competencia como son la protección a los consumidores y también de otro lado las reglas de la intervención estatal es decir el estado interviene para evitar algunas desigualdades del mercado como son obviamente los ámbitos de las reglas de los ingresos financieros vale decir los tributos las reglas sobre los bienes que pueden ingresar al país sobre el comercio exterior las reglas sobre el origen de los bienes el tema del lavado de activos y todo eso está incluido entonces dentro de estas reglas de la economía social de mercado detrás de esto hay una serie de presupuestos económicos que no podemos desarrollarlos pero bastará decir que para efectos de un determinado orden económico como el nuestro pues hay una serie de variables que deben ser consideradas hoy en día por ejemplo se habla de que una de las variables más importantes para establecer un modelo económico bajo la economía social de mercado es lo que se llama la política monetaria es decir las tasas de interés las tasas de interés promueven soluciones al desempleo o soluciones a la inflación dependiendo de la forma en que se utiliza o también los temas de política fiscal los temas de imposición tributaria o los temas de gasto público presupuestales todos esos tienen que ver en realidad con la economía social de mercado y entonces nuestra primera conclusión que es de alguna manera un primer desafío es establecer si es posible llegar a un consenso sobre el objeto de protección me da la impresión a mí que el objeto de protección depende sustancialmente de las reglas económicas y entonces si las reglas económicas se adscriben a un determinado modelo económico vamos a tener más facilidad de identificar lo que es parte del derecho penal económico baste decir que además si uno busca en el código penal como frecuentemente lo hacemos para identificar el objeto de protección buscamos en los títulos porque el bien jurídico tiene una función de ordenación o una función sistemática y entonces yo comienzo a buscar las conductas en función del objeto de protección delitos contra la vida delitos contra la integridad física delitos contra el honor y entonces yo voy a buscar delitos contra la economía y me encuentro con una sorpresa encuentro que hay un título en el código penal de delitos económicos y financieros pero hay muy pocos delitos yo diría que la mayoría de delitos que infringen las reglas que acaba de mencionar no están dentro de ese título con lo cual quizás una primera regla que deberíamos tratar de observar como desafío es agrupar todas las figuras delictivas que tengan relación con las reglas económicas dentro de un solo título en el código penal ese es un primer desafío y vamos a encontrar lo más curioso es que vamos a encontrar que hay delitos que no se parecen entre sí ¿en qué se parece la libre competencia? por ejemplo al delito imaginemos de en este caso contrabando o al delito de defraudación tributaria las semejanzas no son muy evidentes es más los sujetos que intervienen son distintos la competencia es entre sujetos privados que el Estado quiere darles igual oportunidad mientras que el tema de defraudación tributaria es una relación directa con el Estado entonces ese es un primer reto ahora bien un segundo reto en el ámbito de la definición del derecho penal económico es establecer cuáles son las conductas que deben ser penalmente objeto de respuesta a nivel de penas ¿por qué? porque entenderán ustedes que estas reglas de la economía no solo son reguladas por el derecho penal son reguladas principalmente por ramas especializadas la regla de la economía vinculada a la tributación tiene el marco del derecho tributario las reglas de la economía vinculadas al comercio exterior tiene el marco de las reglas o de la norma sobre obviamente importación o exportaciones la ley general de aduanas las reglas sobre la afectación a los consumidores está en el código del consumidor las reglas sobre la competencia están en normas administrativas sobre competencia entonces existe un segundo problema una vez identificado el bien jurídico con estas reservas que hemos señalado yo tengo que pasar a un segundo nivel y decir cuáles de las conductas afectan este bien jurídico y requieren de respuesta penal y entonces allí va a generarse todo un problema referido a qué conductas o cómo deben ser esas conductas para tener respuesta penal y en la jurisprudencia o mejor dicho en las normas encontramos pues que efectivamente hay conductas que tienen una forma calificada de ser realizadas violencia amenaza fraude engaño ocultamiento simulación y entonces esas parece que van al derecho penal o tienen un tema cuantitativo la cantidad de daño que producen por ejemplo en España el delito de fraudación tributaria implica una cantidad de tributo dejado de pagar creo que son 120 mil euros de tributo dejado de pagar para que se convierta en delito es decir la conducta tiene que estar cuantitativamente en este caso resaltada como grado esto sin embargo que parece ya no ser un problema tan serio porque yo puedo utilizar mecanismos para calificar la conducta como una conducta grave genera un serio problema cuando reviso el ámbito de regulación administrativa en donde las mismas conductas casi se describen de la misma manera y entonces tengo un problema de ver si efectivamente esas conductas merecen estar del lado del derecho administrativo o del lado del derecho penal o del lado del derecho civil como un tema de repartación alguien me podría decir pero la reparación no es un tema sancionatorio en principio concuerdo con ello pero obviamente en muchos sistemas sobre todo en los anglosajones existe el tema de los daños punitivos es decir que se sanciona a nivel de reparación de daños con un plus sin ir muy lejos en el derecho administrativo cuando se cobran intereses por una multa a través de un tributo por haberlo dejado pagar en su momento sin ir al derecho penal simplemente los intereses los intereses parecen punitivos porque son más allá del índice de precios al consumidor es decir no están manteniendo el valor sino más allá del valor entonces parece que en los ámbitos del derecho tenemos que ordenarnos entonces la tarea sería y el reto sería cómo hago coherente la intervención del derecho civil del derecho administrativo y del derecho penal frente a conductas que afectan las reglas de la economía social de mercado esa podría ser entonces un segundo aspecto a trabajar pasemos a la siguiente diapositiva por favor en la siguiente diapositiva nosotros encontramos un agregado problemático ¿cuál es el agregado problemático? si bien ya hemos tenido o presentado varios inconvenientes respecto de conocer qué cosa protege el derecho penal económico y qué conductas son propias del derecho penal económico vamos a agregarle un componente más ¿cuál es el componente más? uno que en la última exposición se estuvo mencionando la globalización económica y la integración supranacional ¿qué significa esto? significa que hoy día los agentes económicos ya no sólo se relacionan en un determinado estado o con los sujetos de ese estado en consecuencia hoy día la globalización permite el acceso de los agentes económicos a otros mercados de otros estados de otros países y entonces la globalización es una libertad para realizar actividad económica en otros estados y ahí viene el problema de las reglas que ya lo habíamos mencionado antes pero ¿qué ocurre si las reglas de un estado son distintas a las del otro en materia económica? ¿cuáles se aplican? ahí viene un problema que la globalización nos genera un segundo problema es que los mercados globalizados que hoy día existen casi sin duda el Perú está en un mercado globalizado no estamos en la posición nosotros obviamente de surtir con demasiados productos hacia el exterior pero sí recibimos muchos si alguien quiere comprar hoy mismo un libro entra a Amazon y lo compra y probablemente el libro viene del exterior entonces ha accedido a un mercado distinto en vía la globalización y las reglas que se aplican son las de ese mercado distinto y las del mercado peruano es decir los derechos nacionales comienzan a tener ahora problemas la integración supranacional es un problema más intenso porque la integración supranacional supone ir hacia mercados únicos es decir donde las reglas sean las mismas donde las reglas sean las mismas la comunidad europea pero ustedes ya verán que en el tema de la comunidad europea pues por más voluntad que ha habido este mercado no se mantiene completamente en forma atractiva para todos los países ¿no? hay crisis por ejemplo en España de desempleo y esa crisis está porque no pueden utilizar una variable que es la política monetaria porque la política monetaria la maneja Alemania a través del banco central de reserva de la comunidad europea y entonces hay problemas para establecer soluciones económicas es decir los fenómenos económicos afectan cuando hay integración supranacional quizás por eso el Reino Unido nunca quiso ceder su moneda para tener control sobre la política monetaria ¿no? la libra nunca se convirtió en euro ¿no? que son temas obviamente de índole económico pero hay que tenerlos en mente sin lugar a dudas para analizar en qué momento nos encontramos personaje principal de la globalización y de la integración supranacional es la empresa porque evidentemente esta globalización implica una cierta magnitud de capital de sofisticación y de capacidad de relación con otros estados y eso se realiza a través de empresas es casi impensable que una persona natural realice actividad económica con otros países de forma permanente y habitual entonces tiene que ser una empresa y ya vimos en la exposición anterior todos los temas que surgen cuando introducimos a la empresa dentro de un fenómeno que va a ser regulado por el derecho penal porque si ven ustedes el fenómeno económico presiona al derecho penal nacional para que dé respuestas presiona al derecho penal nacional para que dé respuestas uno de los grandes mecanismos sobre todo de presión hoy día es esta aspiración que tiene la mayoría de países de ingresar a la OCDE ¿no? a esta organización para el desarrollo económico y la OCDE impone ciertas reglas una de ellas por ejemplo la responsabilidad de las empresas ¿no? otra regla por ejemplo es el tema de transferencia de información tributaria los convenios de doble tributación todo eso significa presión de los ámbitos económicos de globalización e integración hacia el derecho nacional y hacia el derecho penal y en el caso del derecho penal surgen obviamente inconvenientes ¿por qué? porque el derecho penal se rige bajo un sistema jurídico que ha elegido el Estado ¿y qué ocurre si el otro país tiene un sistema jurídico distinto? el sistema de common law o el sistema romano-germánico que tenemos nosotros ¿cómo resolvemos el problema que se genera en el ámbito de la globalización? más aún si lo que se quiere en buena cuenta es una solución muy eficaz es decir muy rápida ¿no? y que genere cambio de conductas en los agentes económicos y entonces ¿cómo hacer que en el Perú termine un proceso en corto tiempo? la velocidad por ejemplo de los procesos en los Estados Unidos es impresionante claro tiene sus explicaciones ¿no? una de las explicaciones es que rige como regla principal el fomentar acuerdos y entonces hace poco escribía un profesor alemán que había analizado los juicios que se llevaban en Estados Unidos juicios penales y decía que el juez cada cuatro minutos resolvía un caso cada cuatro minutos claro hay que explicar esto no significa que cada cuatro minutos analizaba todo el caso y emitía una sentencia lo que nos estaba transmitiendo esta investigación es que cada cuatro minutos le presentaban a él un acuerdo entre la fiscalía y usualmente la empresa y usualmente la empresa y entonces lo resuelve aprobando ese acuerdo aprobando ese acuerdo bueno acá en el Perú tenemos algunas reglas en ese camino pero todavía muy incipiente ahora bien y entonces ¿qué problemas se generan adicionalmente en el derecho penal económico? el problema inicial de la definición de lo que abarca el derecho penal económico el problema que sigue las conductas que son abarcadas por el derecho penal económico el tercero es el choque entre distintos sistemas jurídicos por la globalización y la integración supranacional y los problemas que se generan pasemos a la próxima diapositiva son problemas vinculados a lo que en el derecho penal llamamos principios y reglas principios y reglas este es un tema obviamente muy amplio que no es posible desarrollar en este momento pero basta decir que los abogados trabajamos siempre en función de normas jurídicas recordarán recordarán ustedes que el profesor Roberto Cáceres nos explicaba la prisión preventiva y nos citaba los artículos y nos citaba los acuerdos plenarios y nos citaba las casaciones bueno los abogados trabajamos con normas jurídicas y las normas que tenemos son o principios o reglas principios que son guías generales para aplicar mejor las reglas o para limitar su aplicación y las reglas que resuelven temas específicos ¿qué problemas tenemos? el primer problema que tenemos en el nivel de los principios es el mandato de el principio de legalidad respecto del mandato de certeza ¿qué cosa es el mandato de certeza? que la norma jurídico penal sea una norma que claramente exprese la conducta punible ¿y por qué tenemos este problema? porque las normas jurídico penales como veremos en la próxima diapositiva pero todavía no pasemos las normas jurídico penales son usualmente en este ámbito empresarial de remisión se remiten a valoraciones extrapenales a veces a otras normas a veces a conceptos a veces a actos administrativos y en buena cuenta eso hace que la norma jurídico penal ofrezca un reto adicional no puede ser todo lo clara que quiere ser porque es una norma que implica reunir una serie de valoraciones extrapenales ¿cuáles son las técnicas? lo vamos a ver en la próxima diapositiva pero adelanto porque tenemos poco tiempo es la ley penal en blanco los elementos normativos las cláusulas de autorización los tipos abiertos todas estas son técnicas de elaboración de normas y esas técnicas obviamente generan inconvenientes para el principio de legalidad digo inconvenientes porque no es que no puedan ser solucionados o en alguna medida resultar todavía legitimados pero ya generan un problema luego tenemos el principio de lesividad en el principio de lesividad la lógica inicial del derecho penal clásico son que las conductas generan resultados materiales visibles y que tengan una causalidad usualmente natural de daño Juan dispara contra Pedro y Pedro muere entonces yo tengo una causalidad muy evidente pero hoy día en los ámbitos del derecho penal moderno y del derecho penal económico en particular ya resulta muy difícil actuar con causalidades materiales ¿por qué? porque prácticamente las conductas económicas que realizan las empresas causarían una lesividad muy pequeña y quizás una lesividad que todavía tengamos dudas si realmente es una legitimidad que permite desde el punto de vista de la relación de causalidad ser sancionadas hay un caso muy conocido hace muchos años en España el caso del aceite de colza que es un caso a través del cual una empresa comenzó a vender aceite de colza a través de un proceso industrial a la que sometió a este aceite que era un aceite inicialmente no apto para consumo humano y esto originó daños a una serie de consumidores pero no a la totalidad y entonces la pregunta es ¿realmente esta conducta lesionada? si es que solo lesionó a algunos sino a otros y entonces allí la lesividad pasa a ser una lesividad de índole probabilística y de índole más normativa que naturalista ese es un reto que tenemos que ir elaborando en el derecho penal económico y el principio de culpabilidad obviamente está entendido como hacer responsables a aquellos sujetos que tienen autoconciencia y libertad de autodeterminación el gran problema en el derecho penal económico es que el sujeto como hemos visto en la diapositiva anterior es la empresa y entonces la empresa puede ser culpable ya el profesor Roberto Pereira nos explicó de que había una responsabilidad por consecuencias accesorias en base a instrumentalización de la persona jurídica o de que había una responsabilidad administrativa entre comillas penal de las personas jurídicas para ciertos delitos bueno uno de los grandes problemas de cualquiera de esas normas es el tema de la culpabilidad ¿por qué? porque se asume que el derecho penal es un derecho penal de culpabilidad es decir el sujeto pudo actuar conforme a derecho y entonces tengo que probar concretamente que eso ocurrió en la empresa y esa prueba es bastante complicada para algunos incluso tan complicada que quieren dejar de lado el principio de culpabilidad en el tema del derecho penal económico y hablar simplemente de un estado de necesidad para bienes jurídicos o reemplazar la culpabilidad por un criterio de imputabilidad o reemplazar la culpabilidad por criterios civiles como culpa ineligiendo culpa ininstruyendo culpa invigilando y entonces ya tengo la culpabilidad para el derecho penal son temas que son retos en el corto plazo hacemos por favor a la siguiente en la teoría del delito estamos concretando lo que ya habíamos dicho quiero determinar la conducta típica ya mencionamos normas de remisión que dificultan esa comprensión porque tengo que ir a normas fuera del derecho penal o a valoraciones fuera del derecho penal para comprender la conducta ya no basta leer la norma del código penal sino hay que recurrir a otras fuentes el bien jurídico ya dijimos que había un problema desde el inicio que se entiende por orden económico cuáles son las reglas del orden económico esto tiene mucha importancia y daré simplemente una idea para que vean ustedes lo complicado que a veces puede ser el derecho penal económico hay un delito que es el delito de omisión de provisiones específicas que es un delito financiero cometido por los bancos yo siempre hago el ensayo de leer ese artículo cuando inicio mis clases en las maestrías de derecho penal o de derecho tributario que también enseño y les digo a ver qué significa esta conducta y cuando leo esto en la maestría de derecho penal casi nadie entiende en qué consiste porque habla de un término absolutamente financiero provisiones específicas en casos de deuda de cobranza o en caso de activos sujetos a provisión no entendimos nada eso dice la conducta típica no entendemos pero lo que menos entendemos es por qué está sancionada esa omisión entonces tenemos un problema de proponernos como desafío que se entienda concretamente y correctamente esa conducta claro quiénes son los que menos entienden lamentablemente los que tienen un cierto poder sobre el proceso penal los jueces y los fiscales porque obviamente el director del banco sabe por qué no hizo la provisión y sabe por qué le conviene no hacerla y sabe por qué eso se refleja en resultados como un resultado positivo y por qué no le quita fuentes para financiar a clientes él sabe todo eso eso no lo sabemos nosotros entonces ahí hay un tema de determinación de la conducta y de dificultad de entendimiento que vamos a ver después cómo se refleja también en el tema procesal que es la próxima diapositiva ya vimos sobre la intervención civil administrativa penal que hay que coordinarla ese es un desafío para evitar temas del non-visinginen sobre todo con el derecho administrativo y coordinar los fines del derecho administrativo aquí hay un tema solamente que quería comentar muy rápidamente ¿cuál es? que muchas veces se dice que el derecho penal debería solo intervenir como última ratio pero el desarrollo en el ámbito económico es que el derecho penal comienza a intervenir como prima ratio como primera ratio es decir casi cualquier problema en el ámbito del derecho penal económico se crea algún tipo penal voy al ámbito tributario en el ámbito tributario hay un delito contable el artículo 5 del decreto legislativo 813 que es exactamente idéntico en su redacción no significa en su interpretación pero en su redacción al artículo 175 del código tributario que sanciona las irregularidades en la contabilidad entonces estamos duplicando non-visinginen pero estamos yendo al derecho penal en temas que parece que el derecho penal no debería tratar son temas de desafío de ordenación de cómo se coordinan los distintos ámbitos de respuesta jurídica y el tema de imputación a las empresas que me abstendré de comentar porque evidentemente en el tema de imputación a las empresas ya hemos visto a través de la exposición del ponente anterior las situaciones que se generan ¿no? las situaciones que se generan solo quería agregar un tema que es el siguiente hoy en día algunas empresas no todas en este ámbito globalizado son tan importantes que el Estado le cede una función pública de definir la prohibición a través de establecer los planes de prevención hoy día el Estado no tiene el conocimiento técnico ni tecnológico sobre todas las actividades empresariales y entonces para saber qué riesgos puede generar esa actividad tiene que aliarse con las empresas para que las empresas hagan un plan de prevención y el Estado entonces ¿qué hace? ya no controla la empresa directamente sino controla el plan de prevención de la empresa ese es un tema que es muy interesante para ver cuál es la posición de la empresa también en el ámbito hoy día del derecho penal pero lo dejo como un tema a resolver después la última me parece diapositiva por favor el derecho procesal en todo este ámbito ¿qué ocurre? hemos dicho quizás bajo una visión demasiado radical que es difícil entender las conductas típicas que además hay que recurrir a valoraciones extrapenales esto ¿cómo se refleja en los procesos penales en el ámbito del derecho penal económico? se refleja a través de yo diría dos aspectos uno primero las fórmulas premiales ¿qué quiere decir? que si alguien colabora con esclarecer el hecho que se ha realizado que nadie lo entiende hay que comenzar a esclarecerlo porque es un hecho financiero complejo o es un hecho societario complejo o es un hecho de planeamiento tributario sumamente sofisticado entonces si ocurre eso entonces es más fácil en el ámbito procesal incentivar a mecanismos de colaboración eficaz para disminuir pena o eximir de penas a algunas personas y también recurrir al ámbito de las sentencias concordadas o conformadas ¿para qué? para resolver el caso sin tener que probar algo que ni siquiera se tiene claro cuál es el objeto de prueba que ni siquiera se tiene claro cuál es el objeto de prueba hace muy poco veía dos sentencias en el ámbito tributario que la condena era fundamentalmente por la realización de operaciones no reales que configuraban créditos tributarios sin embargo esa es la conducta administrativa parece que no le agrega nada del derecho penal yo creo que sí pero es un riesgo ir a discutir temas desconocidos en el ámbito jurídico en los procesos penales de la mano con eso se presenta el valor probatorio si ya vamos a un proceso que la mayoría de magistrados no quieren ir en estos temas por la complejidad y prefieren la colaboración eficaz o la sentencia conformada con los beneficios obviamente para los imputados si vamos al tema de valor probatorio evidentemente el mayor valor probatorio son los informes institucionales por ejemplo informes de contraloría por ejemplo informes de SUNAT por ejemplo informes de la superintendencia de banquiseguros por ejemplo informes de Indecoqui y entonces en base a esos informes institucionales se asume que son prácticamente verdades o en función de pericias en función de pericias solo pongo un ejemplo para que esto quede de alguna manera clarificado imagínense ustedes un proceso por defraudación tributaria en donde la administración tributaria central la SUNAT ha hecho un informe institucional elaborado por un auditor con un supervisor que 30 años llevan auditando a principales contribuyentes nacionales es decir su grado de conocimiento sobre temas de auditoría es bastante elevado y frente a ellos una pericia de parte de una empresa como Price Waterhouse que la ha elaborado el socio de Price que tiene 30 años en el ejercicio de la auditoría tributaria los dos discuten y quien está al centro el juez el juez tendrá elementos para determinar el valor probatorio de esa pericia de parte o ese informe institucional realmente se presentan muchos problemas y esto va dado algo que no he puesto en la diapositiva que es la pretendida solución a través de juzgados o tribunales especializados es un problema porque el juez o el fiscal por más que se especialice no va a tener 30 años de labor continua en esa actividad entonces son temas que obviamente habrá que reflexionar sobre ellos en otros países se han generado auxiliares de justicia especializados contadores ingenieros financiistas etcétera etcétera es un tema es un reto para el derecho procesal penal en el ámbito del derecho penal económico y finalmente el tema de la reparación del daño hay una corriente muy grande a establecer que la reparación del daño originado puede ser una excusa absolutoria ¿qué significa una excusa absolutoria? significa que ya no se aplica ninguna pena al sujeto que ha realizado este hecho ni a la empresa ni al sujeto en su interior la reparación del daño usualmente busca ser algo más que simplemente el pago del específico daño por ejemplo en materia tributaria una excusa absolutoria es pagar el tributo el interés la multa y el interés lo cual significa que en buena cuenta se está pagando una sanción administrativa actualizada eso es una excusa absolutoria en este caso la excusa absolutoria no solamente la reparación del daño sino ya en cierto grado una sanción asumir una sanción bueno espero que a pesar de la velocidad haya podido transmitir los retos que el derecho penal económico ofrece y que ofrece en realidad desde hace mucho tiempo pero cada vez con mayor intensidad y en el ámbito de la globalización cada vez vamos a tener que estar obligados a dar respuestas sobre muchos de los aspectos que he señalado muchas gracias a todos muchas gracias al doctor Bramon Arias por su excelente disertación pueden hacer sus preguntas en el chat aprovecho en señalarles que vamos a otorgar una constancia a los asistentes a esta conferencia que nos apoyen con la respuesta a una breve encuesta que compartiremos en el chat viene una pregunta por interno para el doctor Bramon Arias el derecho en el derecho penal se supone que no está permitida la responsabilidad objetiva sin embargo pareciera que la tendencia de la legislación en el caso de la responsabilidad penal de personas jurídicas va en esa dirección y que podamos seguir los pasos de otros países como el proyecto que el doctor Pereira comentó en Chile de incluso eliminar el beneficio directo o indirecto como parte del tipo penal ¿qué opina al respecto? ok gracias por la pregunta es una pregunta que tiene muchas subpreguntas y muchos temas a comentar señalaré algunos el derecho penal efectivamente establece en el título preliminar del código penal que está prohibida o proscrita la responsabilidad objetiva la responsabilidad por el mero resultado sin embargo hay que tomar en cuenta que esta prohibición siendo una prohibición absoluta en la teoría penal ha comenzado de alguna manera a tener otras fuentes de solución solamente mencionaré yo por ejemplo un artículo escrito hace algún tiempo no recuerdo por qué profesor exactamente extranjero sobre el tema de el ámbito subjetivo la responsabilidad objetiva significa no tomar en cuenta el ámbito subjetivo y lo que él preguntaba es qué queda de subjetivo en el ámbito subjetivo en el derecho penal porque hoy en día la imputación penal y esa palabra muy importante imputación penal es la atribución a alguien de un hecho también atribuye al sujeto un contenido subjetivo le atribuye un contenido subjetivo por el rol que desempeña por las circunstancias que rodean el hecho o por el rol general de ciudadano y entonces hoy día también hay que tomar con cierto cuidado este tema de la responsabilidad por el mero resultado en la práctica es muy fácil sostener que es un principio absoluto perdón en la teoría pero en la práctica hay que ver algunas propuestas teóricas sobre la imputación por ejemplo del dolo hace poco en un proceso en Arequipa se le pedía al fiscal en una acusación que esclareciera él que esa acusación adolecía de los hechos que hacían la imputación del dolo en el sujeto sin embargo el juez dijo que la imputación bajo una serie de teorías actuales no necesitan a veces de establecer hechos sino circunstancias del sujeto como quiera el gerente general de la empresa y eso va a estar no está resolviendo hay que tener cuidado no está resolviendo el caso pero es un tema que nos está ofreciendo una guía sobre esto en el caso de las personas jurídicas efectivamente el gran problema de las personas jurídicas diría yo es la vertiente subjetiva ¿cuál es la vertiente subjetiva? dolo, culpa y culpabilidad ese es el gran problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas será por eso entonces que la norma esta que se ha propuesto se llama responsabilidad administrativa de las personas jurídicas dando a entender que no quiere tener el inconveniente de establecer criterios estrictamente penales en el ámbito subjetivo esta norma es muy semejante a la norma italiana sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas ellos también no han querido hacerse muchos problemas y no han colocado esto en el código penal sino como responsabilidad administrativa recordemos nosotros que también en el ámbito de la responsabilidad administrativa se exige hoy día en la ley de procedimientos administrativos generales peruana la culpabilidad pero es una culpabilidad entendida de otra manera es una culpabilidad entendida de otra manera es una culpabilidad al colectivo básicamente por temas de competencia y sobre el beneficio directo o indirecto sí en realidad es un tema que ha generado discusión y que en algunos países se está suprimiendo ¿cuál es este? ¿por qué es que se consigna inicialmente el tema del beneficio directo o indirecto? se consigna esto porque el modelo de imputación de responsabilidad de la persona jurídica es un modelo fundamentalmente por atribución es decir le atribuyo el hecho realizado por su órgano de dirección o un subalterno que no fue controlado por este órgano de dirección entonces al ser una responsabilidad por atribución eso parecería insuficiente para responsabilizar a la persona jurídica entonces tengo que hacer un agregado agregarle algo más para que la persona jurídica deba responder ¿qué le agrego? le agrego que actúe como órgano de representación el tema de representación que es un tema civil fundamentalmente aunque en derecho penal tiene otros ajustes pero le agrego el tema del beneficio como para decir que hay sustento para dar una respuesta penal a estas personas es más la propia norma sobre responsabilidad administrativa dice que cuando el hecho es realizado en exclusivo beneficio del sujeto individual la empresa no responde con lo cual la única forma que está entendiendo la norma de imputar a la persona jurídica el hecho de su representante es cuando tiene efectos no solo jurídicos por la representación sino también efectos materiales por el beneficio entonces esa es la lógica pero ese es en los modelos de atribución si yo paso a otro modelo los modelos de hecho propio para responsabilizar a la persona jurídica ya no necesito probablemente del beneficio sino como mencionó el profesor Pereira del tema del defecto de organización que ya es un acto propio de la persona jurídica ¿no? ok no sé si con eso respondo pero hay muchas preguntas aquí buenísimo buenísimo sí en tiempo nos está ganando vamos a dejar un poquito más preguntas para la ronda final y aprovecho mientras van redactando y pensando sus preguntas a los tres panelistas en invitar a el magister Miguel Sánchez que nos va a presentar la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal brevemente adelante magister muchas gracias Rosa Corrales muy amable quiero quiero encender mi cámara pero no me permite podemos avanzar con la opción de compartir pantalla yo le pediría a Claudia si lo puede lo puede presentar porque a mí no me han dado los derechos parece a ver Claudia si puedes proyectar la presentación ya está acá está perfecto muy buenas noches a todos escuchado atentamente las tres espirituales presentaciones narradas a los autores Roberto Cáceres Roberto Pereira y Felipe Ramón Arias por las excelentes intervenciones les cuento que yo no soy profesional del derecho soy ingeniero de profesión y cada vez que acudo a una conferencia de derecho me sorprendió por el nivel de especialización que debe tener un profesional en cada uno de los ámbitos del derecho actual en este caso el derecho penal a procesar penal y es evidente que los profesionales que ejercen la ley en nuestro país tienen una misión muy importante y es justamente de estar capacitados preparados y especializados en el ejercicio de su profesión en este caso la maestría en derecho convención en derecho penal y procesar penal busca ese objetivo en cada uno de los estudiantes que optan por seguir con la escuela de poder o la universidad continental nuestro ecosistema educativo es un ecosistema que está centrado en el estudiante pero también está centrado en el docente dos elementos súper importantes para que se pueda generar justamente el valor dentro de lo que es el proceso de enseñanza aprendizaje para ello entonces nosotros hemos desarrollado pues una serie de procesos académicos que aseguren justamente que este proceso en los cuatro semestres que dura la maestría sea un éxito para eso nosotros contamos con una amplia experiencia editando la maestría en derecho este año tenemos la décimo segunda edición en la maestría en derecho penal procesal penal así que tenemos 11 ediciones que ya hemos ido desarrollando con mucho éxito y hemos ido aprendiendo muchísimo y le hemos ido incorporando elementos de valor que son producto justamente también de la de la co-creación con nuestros estudiantes y egresados y docentes que es muy importante el día de hoy para poder desarrollar programas actualizados siguiente por favor yo creo que le estoy manejando ¿verdad? sí ya estoy muy bien gracias y grado académico que obtendrán al término de los 48 créditos o cuatro ciclos será maestro en derecho convención en derecho penal y procesal penal y esta maestría tiene dos certificaciones progresivas ¿por qué es muy importante las certificaciones progresivas? porque le permite al estudiante generar una certificación que pueda otorgarle seguir certificando sus estudios a lo largo de los dos primeros ciclos en este caso con su diploma en derecho probatorio y negociación penal al culminar los primeros 24 créditos y posteriormente al término de los siguientes 24 créditos se otorgará un diploma en litigación oral según su plan de estudios así que le generamos ventajas comparativas en primer lugar pero también deberían ser ventajas competitivas en este tan competitivo mundo laboral en que vivimos en cada una de nuestras profesiones y estos dos diplomados de posgrado les otorgan justamente estas ventajas para que vayan justamente siendo siempre competitivos a lo largo de lo que dura la maestría ya al terminar satisfactoriamente la maestría y aprobar el plan de tesis la tesis y la sustentación final tendrán pues el grado de maestro ¿no? La maestría se divide en seis ejes temáticos el primero es el derecho penal constitucional ahí tenemos justamente un curso que lleva el mismo nombre después está el eje del derecho penal donde tenemos dos cursos teoría del delito uno y teoría del delito dos después tenemos el eje del derecho procesal penal donde tenemos justamente derecho procesal penal uno, dos, tres y cuatro que es el eje central de la maestría ¿verdad? Después tenemos el derecho penal económico ahí tenemos lo que es el derecho penal económico parte general y parte específica dos cursos en las nuevas tendencias tenemos el derecho penal internacional nuevas tendencias de criminología y el curso de derecho penal y nuevas formas de criminalidad un último para terminar tenemos el eje de la investigación muy importante comienza con seminario de tesis uno y tres cursos de seminario de tesis uno dos tres y tres en el seminario de tesis tres todos los procesos están diseñados para que el maestrando pueda terminar su plan de tesis e inclusive ya poder desarrollar la tesis que debería estar aprobada por el docente asesor de ser con una nota mayor de 14 de ser así estaríamos pasando directamente al proceso ya de revisión de los futuros jurados y en cuatro o cinco meses terminando la maestría deberíamos estar graduando a nuestro nuevo maestro en derecho procesal penal así que se han revisado todos los procesos desde hace algunos años atrás y justamente uno de los objetivos de la escuela de posgrado es que ustedes puedan titularse lo más rápido posible puedan graduarse como maestros la plana docente esta es solamente una muestra pequeña de los docentes especializados que tenemos en nuestra escuela de posgrado en fin ustedes ya son 11 ediciones así que hemos ido también incorporando nuevos profesores y seguiremos incorporando también a aquellos egresados maestrantos nuestros que destaquen en el mundo laboral porque no y que puedan sumar a nuestra plana docente los docentes que tenemos para mayor detalle pueden ingresar a nuestra página web están también más docentes que contamos con la escuela y por qué estudiar en continental bueno número uno una escuela de posgrado especializada en la maestría de derecho penal profesional penal en nuestro país somos una universidad licenciada tenemos un proceso especializado donde van a tener también acceso a talleres de litigación oral simulados van a tener aquellos que deseen y necesiten también acceso a prácticas nacionales plan de estudios actualizado este plan de estudios se actualiza cada año sobre todo dentro de los contenidos ayudados por nuestros docentes nuestros egresados y también por profesionales que están en la práctica también tenemos una evaluación de competencias la cual se les va a tomar completamente gratis dentro de la maestría para que ustedes puedan saber identificar las competencias laborales que tienen lo que es lo positivo y qué es lo que deberían trabajar además de ello van a tener una asesoría de investigación permanente como les comentaba para que puedan lograr el grado de maestro lo más rápido posible los que quieran tienen una pasantía internacional en general hemos estado viajando a Europa todos los años seguramente este año no se podrá hacer por las condiciones que todos conocemos pero lo retomaremos en cuanto se pueda además de ello quiero señalar que tenemos una excelente bolsa de trabajo en tiempos difíciles de crisis instituciones académicas formales contamos con una bolsa de trabajo para instituciones públicos y privadas que permanentemente les estarán llegando sus correos para que ustedes puedan acceder a ellas también tenemos la plataforma integral para esta modalidad de educación que hoy día la nueva realidad ha hecho que se condicionen todas las instituciones académicas felizmente continental ya estaba en realidad preparada para esto creo que hemos sido los mejores preparados tenemos sedes en Arequipa Cusco dos sedes en Lima permanentemente hemos estado en reuniones vía web y también tenemos la modalidad virtual en la universidad continental hace varios años lo que nos ha permitido una fácil adaptación a estos nuevos sistemas la diferencia nuestra es que damos clases presenciales a tiempo real somos una de las pocas instituciones que lo hacen y eso marca una gran diferencia pero además de ellos tenemos un gran soporte en todos los los mecanismos de la educación virtualizada como por ejemplo nuestro nuestra excelente centro de documentación o biblioteca como lo conocen otros con una enorme cantidad de libros electrónicos papers miles de papers en derecho hay una cantidad enorme de información en realidad falta tiempo para para poder acceder a todas ellas y hay un gran soporte para que un estudiante pueda pues hacer unos buenos trabajos de investigación esta es la cifra 135 mil alumnos en los programas 64 ediciones de maestría en gerencia pública 9 ministros de estado como estudiantes algunos de ellos han sido también ya docentes nuestros 208 ediciones de los programas de especialización en contrataciones con el estado 22 ediciones de la maestría en MBA y 134 ediciones en las diversas maestrías que nosotros ofrecemos bueno está apareciendo el número de nuestro contacto de nuestro asesor de capacitación nuestro asesor de capacitación ahí está el número su nombre Mónica Quispe aquellos que estén interesados se pueden contactar con ella va a dar mucho más datos acerca de esta espectacular maestría y nuevamente el mensaje en tiempos tanto de crisis como en tiempos de bonanza los que los que salen nadadores o los que salen adelante son aquellos que siguen la preparación académica y también su proyecto de vida los invito entonces a conocer más de nuestra maestría en nuestra página web y que si deciden estar con nosotros en esta maestría bueno con las puertas abiertas a la universidad continental siempre pensando en una educación de calidad para mí ha sido un gusto presentarles nuestro programa y agradezco nuevamente a nuestros expositores y al magister Andrés Corrales por la presentación muchas gracias muchas gracias vamos a hacer una pregunta final para cada uno de nuestros excelentes expositores empezamos con la pregunta para el doctor Roberto Cáceres que nos ha llegado por interno a ver un minuto ya la pregunta es así si es factible debatir la teoría del delito en la audiencia de prisión preventiva a efectos del primer presupuesto sobrefundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito para el doctor Roberto Cáceres gracias a respecto tengo que decir algunas cosas la jurisprudencia en los últimos años ha variado sustancialmente respecto a este punto en particular inicialmente esa posibilidad está negada a través por la casación de Moquegua y a interpretaciones anteriores que impidía realizar esa discusión también cabe precisar que las casaciones 724-2015-1 564-2016 Loreto y el último acuerdo plenario 01-2019 lo que exigen es que el requerimiento de prisión preventiva tenga desarrollados criterios de la teoría de imputación objetiva y subjetiva del delito pero en el contexto específico si es posible digamos discutir en la audiencia yo consideraría que si es posible en tanto y cuanto se vincule la teoría del delito a la falta de un elemento de imputación fáctica en ese contexto me parecería así razonable poder discutirlo ¿no? Esa sería mi respuesta perfecto muchísimas gracias la siguiente pregunta es para el doctor Roberto Pereira doctor Pereira usted nos ha comentado sobre esos tres digamos este pilares de la involucramiento de la de las empresas o personas jurídicas en general en el tema de la responsabilidad penal básicamente de los procesos de anticorrupción si si estuviéramos desde el lado de un asesor jurídico de una empresa ¿qué sería lo más recomendable para prevenir que la empresa y los funcionarios de la empresa incurran en algún tipo de responsabilidad de estos tipos bueno algo adelanté al final de la exposición yo lo que lo que lo que le recomendaría es evaluar la implementación de un programa de cumplimiento un programa de cumplimiento en general esto va a depender mucho del tipo de organización del ámbito de actividad de los recursos con los que cuente del convencimiento de la necesidad y de la y de la bondad de estos mecanismos que tiene que estar definido desde la de la cúpula de la organización pero es lo que hoy en día contemporáneamente se está haciendo se está implementando y que ya tiene un cierto reconocimiento normativo ¿no? Entonces yo le recomendaría comenzar a evaluar esta posibilidad y como decía ver qué cosa cuáles son las necesidades de la de la de la persona jurídica en concreta porque los programas de cumplimiento son programas que tienen que estar ajustados digamos a la medida de las necesidades y de la naturaleza de cada persona jurídica Perfecto muchísimas gracias la pregunta final para el doctor Bramon Bramon Arias usted nos ha hablado de los principios y las reglas principio de legalidad principio de lesividad principio de culpabilidad nos ha hablado también de los criterios entre ellos de de los criterios de de atribución que usted nos comentaba y también de este tema del mandato de certeza ¿no? de basarnos en 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 principios o o o reglas ¿cuán lejos estamos de 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 poder armonizar el principio de legalidad propia de nuestra tradición anterior con el modelo del nuevo código penal que se basa más en la litigación oral esa en materias de derecho penal económico esa ese esa armonía usted piensa que se está realizando de manera adecuada ok ahora sí bueno a ver es una pregunta bastante complicada de de unir el tema sustantivo con el tema procesal para empezar señalaré que los principios y las reglas en realidad son ambas normas jurídicas y en consecuencia siempre hay que buscar que concuerden tanto principios como reglas en segundo lugar lo ideal sería poder resolver solo en función de reglas porque son más específicas y están dirigidas a un conflicto puntual a resolver un homicidio unas lesiones una defraudación tributaria un delito de pánico financiero etcétera etcétera mientras que los principios son generales y entonces de alguna forma provocan cierta para algunos autores sobre todo inseguridad porque son valoraciones que podrían modificar lo que aparentemente la regla claramente señala y podrían dejar sin efecto muchas veces las reglas ¿no? ayer escuchaba una charla entre profesor Atienza y otro profesor español son amado me parece no recuerdo ahora el nombre en este momento pero justamente ese es el tema de tratar de armonizar desde el punto de vista del derecho sustantivo tanto los principios como las reglas si vamos ahora al tema procesal en el tema procesal obviamente la litigación moral es un mecanismo que busca fundamentalmente la persuasión ¿no? la persuasión del juez y busca creo yo la idea de que como lo dicen los propios lidiantes establecer que la prueba está en la cabeza del juez y hay que convencer al juez hay que colocarse en su cabeza en su perspectiva para convencer el problema creo yo entre el derecho penal económico y el tema procesal penal es que el tema procesal penal no se sustenta fundamental en las situaciones sino se sustenta en análisis de tipo especializado como son los informes institucionales como son las pericias y entonces la evaluación de estos en el ámbito de la litigación ofrece obviamente ciertas dificultades ciertas dificultades ¿cuál es la mayor dificultad que veo yo? probablemente la mayor dificultad que veo yo es la preparación de los encargados de la litigación respecto de este tipo de pruebas técnicas como el abogado le pregunta al auditor tributario he visto muchos juicios en que el auditor tributario prácticamente le contesta al abogado lea usted la pericia está en la pericia me remito a la pericia no le contesta nunca es porque el tema es muy complejo de punto de vista técnico entonces la litigación creo que puede tener dificultades en esos ámbitos ¿no? y en estricto a veces ya el principio de legalidad se va dejando y se recurre a otro principio que es propio el sistema de los ajón que es el principio de oportunidad hay que resolver el caso lo más rápido posible y con ganancias para todos y entonces recurro a la colaboración eficaz a las sentencias conformadas a las fórmulas premiales creo que por ese lado es que se está manejando la situación actual ¿no? ese sería mi comentario Muchísimas gracias a nuestros tres distinguidos invitados tres destacados penalistas creo que ha sido un panel de lujo muchas gracias por su participación estoy seguro que ha sido de mucho de mucha utilidad e interés para todos los participantes Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido directamente en el Zoom y a través de la página de Facebook de la Escuela Eposgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión Muchísimas gracias a todos ustedes será hasta una próxima oportunidad Muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!